A la audiencia de ABC Cardinal, muy buenos días, arrancando como siempre a través de ABC TV también. Hasta las 12, ¿cómo te va Ariel? Bien Federico, un saludo a todos. ¿Qué tal Fabio? Bien Federico, un cordial saludo a toda la audiencia. Ya vemos a Dani con la remera clásica de Los Ángeles, vos ves y talleres de Los Ángeles. Va a contar, Dani, estamos con Quique, con Wilson, apareció el mejor de América recién, Gerard Fier. ¿Qué tal Dani? Bien Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal la remera? Ah, el partido de ayer. ¿Bien? No, ¿no viste al final? No, 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 no. No, complicado. Partido complicado, pero después se sacó un gran gol. Ah. A ver, partido de ida de la Conca Champions, León ganó 2 a 1. Sí. Partido estaba para el 4-5 a 0. Es más, en el tiempo de descuento, León hace un gol 3 a 0. Y el árbitro me parece que cobra... ¿Viste la típica cuando el delantero salta y se apoya sobre el defensor? Ah, sí. Y cobró falta. Y en la jugada siguiente, descontó Los Ángeles. Terminó 2 a 1, la vuelta va a ser el domingo, y allá todavía mantienen en el criterio del gol de visitante. O sea, si Los Ángeles gana 1 a 0, es campeón. Así que, de esos partidos que están para una goleada, a lo que significó un 2 a 1. Eso en el marco de la ida de la Conca Champions, ayer, la otra atención importante es lo de Europa League. Sí, señor. Con lo de Sevilla y con lo de Mourinho. Qué innecesaria terminó siendo, o innecesario terminó siendo el alargue. Porque ya se jugó, realmente se jugó con miedo a ese alargue. Era ir directo a los penales. Pero fíjate, Fabio, que en el alargue físicamente estaba mejor Sevilla. Sí. Es más, Matic hace dos, tres acting para alargar, alargar. Y las cosas del fútbol. Las últimas dos pelotas son de la Roma. Y mira que de ese córner estuvo muy cerca de ganarlo. O sea, yo entiendo cuando decís, pero a mí dame la alargue. No, claro, no, no. Vos sabés que yo quería que gane Roma. Pero me parece que Sevilla en todo momento fue superior. Salvo el primer tiempo. Yo creo que el primer tiempo arrancó mejor Roma. Sí, 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 pero... Y después sí fue prácticamente... Más equipo, ¿no? Para mí me parece que fue penal. La mano. Yo hubiera cobrado penal. Ni siquiera se revisó en el lugar, lamentablemente. Pero bueno, Sevilla tiene... Hasta Montiel tuvo la suerte que le cobraban el adelantamiento para terminar siendo héroe de vuelta. A lo que voy nomás es Federico, Dani y Ariel, que él alargue. El primer tiempo, ponele que se jugó netamente, se jugó siete minutos y se jugó, ¿verdad? ¿Por qué se tanto tiempo...? Y el segundo tiempo se jugó cuatro o cinco. Es que siempre hace lo mismo. Sí. En el primer tiempo fue más fácil, políticamente fácil, dar ocho a la red. Y en el segundo, pues si vuelve a cuatro, tres, cede uno. Muchas gracias, señor General. Se puede venir encima la gente. Claro, por eso. Pero ayer en todo sentido. Porque Taylor agregó siete en el primer tiempo, seis en el segundo tiempo. El alargue, el segundo tiempo, entre la caída del Servio, se habrá jugado más de diez minutos. Y creo que cronometraron 147 o 143 minutos. Entre todos los alargues, además de los 120 del reglamento. Entonces fue un partido largo, bien largo. Yo esa jugada que... Yo no vi el alargue, porque estaba oliendo allá. Ah, no. Y me sirvió, pues justo llegué para el tema de los penales. Pero qué lindo, a mí me gustó la final. Qué lindo, el lindo partido, ¿eh? Sí, el ambiente. Lindo partido. Vos, ¿sabes qué? A mí, yo entiendo, y más la calentura de la gente de la Roma, ¿verdad? Pero es cobrable, sí, pero que una final se defina con una mano así. Y bueno, pero... O sea, para mí está bien que no se haya cobrado. La falta de la del 90. Fue parecido a la falta que cobraron ayer y el VAR le corrigió al árbitro. Claro, eso es lo que no fue. No lo toca. Le digo a la Sensini cómo se definió en el 90 con ese penal, ¿verdad? Esa fue pelota y después ese es el contacto. Menos mal que se ratificó, ¿eh? Pero, o sea... No, no, entiendo, entiendo, entiendo perfectamente, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo le doy la derecha a la indignación de la gente de la Roma, porque el gesto que hace el árbitro, el árbitro hace el gesto de que tiene pegada la mano. Y no era. Y no, estaba pegada. Ahí es donde uno dice, capaz si lo haya llamado al VAR, porque yo entiendo, o sea, el árbitro Taylor de Inglaterra, en Premier eso casi no se cobra. Por eso, pero el gesto que hace, y la gente de la Roma habrá dicho, bueno, que lo llame el VAR, para mostrarle que no fue tan pegada. Y después de que ellos liberen si ameritan una final o no... A ustedes les pasa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mirando la final, primero quería ganar Roma. Después cuando Sevilla comenzó a atacar y Roma se tiró a traicionar. Se me haría de Sevilla. Después del penal ya me fui por Roma, ¿verdad? Y después el arquero marroquí me puede. ¿Qué gran arquero? Yo quería que gane Roma porque a la pucha, siete títulos ya del... Y no sé, quería una reención de Mourinho. Porque Roma no le gana a nadie, Ariel, ¿eh? Creo que el último título que ganó fue el de... El de la Conferencia. Sí, sí, sí. Pero yo no, no, no. Como la Copa con Mourinho, ¿verdad? Claro, claro. Pero digo, títulos serios, el descuadeto con batitura de compañía. Después no... ¿Champing compañía no tiene Roma? No, no, no. La Copa en Liga es lo más importante a nivel internacional, ¿verdad? Ayer terminó la tarde y dije, había dos factores. Uno, que Mourinho no tiene suerte en los penales, en definiciones importantes. Creo que en nueve de once perdió. Yo recuerdo aquel mejor Real Madrid de los cien puntos. Se eliminó en penales contra el Bayern. Y sus primeros pateadores fueron Cristiano Ronaldo, Cascay y compañeros. Y todo ello, o sea... Por eso Mourinho dejó aquella célebre frase. Esa de, no, yo no... Ya no practica. Claro. Que la gente agarra. O sea, viste ese eterno dilema. No, hay que practicar. No, no hay que practicar. Pero a Mourinho le ha ido mal en el tema de los penales. Y el segundo factor lo visto a Bono y dije, no, aquí está. Esto no lo vi. Sí, ahí estamos viendo lo de Montiel. ¿Y cómo...? Que el primer tiro había pateado a media altura a la izquierda. Y le atajó al arquero de la Roma. Y el segundo pateó como en el Mundial. A la derecha, más fuerte. Y termina siendo el que otra vez le termina el grito. Este es el de Luca Campo, ¿verdad? Yo sé que patea así, pero mira que en una final hay que patear. El tipo no mira. Mira, yo cuando vi así... Después dije, habrá hecho después de patear, y después en la reiteración, el tipo pero gira totalmente de la cabeza, el cuello, a la hora de pegarle. ¡Mira! No, está... El famoso... Ese sí que está loco. Y qué bien le pateó, ¿verdad? Porque creo que ayer con la eliminación de Argentina a la Sub-20, algunos decían, ah, y esto que hacían el... Eso se prestó del básquet de la NBA, el no-look-pass. Ese que vos pasás sin mirar, que antes hacía Magic Johnson y compañía. Y parece que uno de los chicos de la Argentina hizo en estos partidos que goleaban, en un 3-0, 4-0. ¿Cómo hizo? Eso de... Tipo Ronaldinho. Ronaldinho el que pateó. Eso de pasar la pelota mirando a otro lado, ¿verdad? Y... Una maniobra distraptiva. Y ayer como que decían, ah, ¿por qué no hacen ahora que se están eliminando contra Nigeria? Y antes lo hacían contra los otros. Sí, el grupo... Mira que los nigerianos... El grupo increíble que le tocó. Claro, los nigerianos le pasaron la factura. Pero acá, lo de Lucas Ocampo, o sea, mira que arrancaba una tanda. Y el tipo, o sea, antes de llegar, mira a otro lado. Porque muchas veces los arqueros toman como parámetro la mirada del pateador para decir, yo me tiro acá, este va a patear de esta forma y... O sea, todo bien con el último penal de Montiel, ¿verdad? Pero ese primer penal de Ocampo, o sea, hay que tener esa sangre fría. Mourinho regaló su... Le dio a un chico, sí. Inclusive él, sabiendo cómo son este tipo de tanda de penales, y con tanta ventaja para el Sevilla, antes del penal de Montiel ya se va a dar el saludo al técnico del Sevilla. Ya le felicita. Y algunos jugadores le gritaron. Y después, cuando metió Montiel, el famoso gesto de los jugadores, tranquilo, tranquilo, dejarle tranquilo al señor, ¿verdad? Porque le estaban restando. Para mí lo de Mourinho regalándole la medalla no está mal. Hasta me animo a decir que está bien. Él le explicó. Le dio una explicación. Donde me parece que sí, a él se equivoca, pero es famoso. Es Mourinho, ¿verdad? Es que él se haya saltado el tema del protocolo. Y el tipo, antes que anuncien... Es más, viste que siempre la ceremonia es primero los árbitros, después el vicecampeón. ¿Pero hubiese regalado si era la medalla de campeón? No, no, no. Claro que no. Claro que no. Y él explicó eso. ¿Sabes cómo explica Ariel? Que él iba a llevar a la casa y iba a dejar en cualquier lado, ¿verdad? Porque no era campeón. De hecho, Fabio, si vamos a una cuestión, él no tiene ninguna medalla de plata. O sea que es un desprecio al... No, no, no. Y al regalar a la persona que regala, sea un chico, un señor, lo que sea, una dama, esa persona va a tener un acuerdo único. Va a valorar para siempre. Él es la teoría de que no sirve ser segundo. Carlos Bianchi, cuando en el 2003, rápidamente se quitó la... 2004. 2004, rápidamente se quitó la... Sí, pero no quiere la medalla de segundo. No, no, no. Está bien. Una lección de vida, porque lo hizo con todos los segundos puestos así, ¿no? Sí. No todo, pero... Con varios, digamos. Lo que pasa es que, en el caso de Mourinho, es su primera medalla de plata, nivel continental, si él ganó todas las finales. O sea, donde yo critico es que él se haya saltado el protocolo, porque él va rápido y le dice, tipo, a Seferin, al presidente de la Jueva, dame ya la medalla. Ya me quiero ir. Antes... Ya había regalado la del Inter de oro, dicen aquí. Están varios escribiendo que ni la de campeón guarda a Mourinho. No guarda las medallas. Pero voy nomás a lo siguiente. Esa parte sí está mal, que él haya saltado el protocolo. Porque primero van los árbitros, después los jugadores del vicecampeón, incluyendo el staff, donde estaba Mourinho. Y después, ahora, él tiene muchísimas de oro, qué sé yo, Champions, Europa, Conference. Y él objetivamente dice, esto a mí no tiene el valor que capaz va a tener para ese chico. Ahora, si le hubiera dado y decir, mira, mientras vos crezcas, desprecias también. No, no es eso. Yo creo que si, por ejemplo, hubiera sido criticable, si él, después de cómo lo hizo, por ejemplo, hubiera dejado tirado ahí en el banco. Pero, ¿por qué quiso ya saltear el protocolo? Ya no quería hacer nada de... Claro, claro. De la premiación, pero vos decías... Ser también perdedor del fútbol. Buen perdedor. Pero, ¿dónde están los mal perdedores? Él aceptó bien ayer la derrota. Él la habló... O sea, su calentero tuvo con el árbitro y le gritó de todo. A mí todo me sorprendió, porque él no suele ser así cuando pierde un partido, o se elimina en una semifinal, cuarto de final, lo que sea. Cómo se prestó ante la prensa. Habló hasta, si se quiere, con un rostro sonriente, de satisfacción, por haber llegado ahí, por estar ahí, ¿verdad? Pero después, sí, lo que dice Dani, con el arbitraje, quedaron muy calientes. Hubo pica, pero después, eso se superó también con la banca de Sevilla. No, para mí, el hecho de haber regalado su medalla, y más un niño, para mí está bien. Aparte que lo hace comúnmente. Sevilla casi descender en la Liga Española, terminan en la Europa Liga directo a base del grupo de Champions, claro. Estaba recordando ayer que Sevilla había arrancado la Champions, perdiendo 4 a 0 con el... con el City, si no me equivoco. 4 a 0, estaba recordando. Y después, estaba viendo todos los títulos de Sevilla. Yo sé que le atajan el penal a Tacuara, en el 2014 estaba Tacuara todavía en... En Benfica. 2014 estaba todavía. Qué guaro, ¿no? un año atrás, Federico. Un adelantamiento increíble. A él ataja el penal y después de ser campeón Sevilla. A Tacuara. Vi ayer y no recordaba esa parte porque... Yo ayer me acordé la final Benfica contra Chelsea que la vi en directo. Esta de Sevilla a Benfica no me acordaba. Y ayer marcó un penal. Contra Chelsea sí marcó el penal. Y contra Sevilla la ataja el penal pero la creo se re adelanta y Tacuara no protesta. Tampoco. Sobre el postre derecho va el penal de Tacuara 2014. Después tiene una 3 a 2 contra Liverpool impresionante. Ella sí me acuerdo. Tiene contra aquel equipo... Había un equipo Dini... Dini Pro, ¿puede ser? Dini Pro. Que llegó increíblemente también a la final de la UEFA, ¿no? Tuvo tres técnicos... A ver si este penal... Este es. Este es. A ver. Porque es otro arco. Fíjate cómo se adelanta el arquero. Por poco en medio cambroso. Pero increíble se adelanta. Eso hoy no puede pasar. Se le va afuera, mira. No, increíble. Increíble, increíble. Ayer la que le ataja a Rui Patricio a Montiel nadie se percató que era adelantamiento. No, no, no. Ese adelantamiento de 2023, ¿verdad? Claro. Y antes esto era... Porque Montiel refugnó y se fue. Claro, claro. No, este atacó era increíble. 2014. Gracias a los compañeros que pusieron. Ahí porque no se puede creer. ¿Cómo no le cobraron? Sevilla compartió grupo de Champions con Manchester City, Borussia Dortmund y el ex equipo de Federico Santander, el Copenhagen, el Copenhagen. Y arrancó perdiendo en casa 4 a 0 contra el City. O sea, imagínate. Uno que va a jugar la final de la Champions y el otro que ganó la final de la Europa League. Arrancaron en el mismo grupo. Contra Borussia también de local habían perdido 4 a 1. Ahí estamos viendo la final del 2013. Este contra... Tacuara contra... Chelsea. Peter Check. Y acá es donde creo que mucha gente conoció el tema de la maldición de Goodman. Claro. Ahí le pego a Tacuara, gol. Me acuerdo que fue un día lluvioso, día de la madre de ese año. Y ahí va a venir el... Le ganaba a Dilu. Ah, no, ahí está la otra de Tacuara. El gol de Chelsea sobre la hora y Tacuara tiene... Saca al medio y tiene otra vez el empate y no, no, ¿de verdad? No pudo convertir... Ese es un Chelsea muy recordado porque esa camiseta era muy vendida. Es la que tenía en la propaganda del teléfono. Sí, sí. Ahí está. Ahí está, no... Sabes que en cierta forma se parece al gol del Mineiro. Totalmente. El cabezazo y la pelota que baja en cámara lenta sobre el otro palo. Cuando te agarra contra pie y vos estás solamente contemplando y esperando que se vaya. Qué increíble. Es cierto, después de esta tiene... Sí, y justo... Y justo cuando estábamos haciendo los equipos, Melgarejo jugó como cuatro de este partido. Lorenzo, qué barro. Qué barro. Y aquí, justo lo que voy a decir también, Dani, ahí yo me enteré viendo un poco esta leyenda de Guzmán que ya sabíamos de alguna u otra manera que él vino a Sudamérica después. Sí, sí. Guzmán vino a dirigir ayer. Y después vos... A ver, acá vino Puska, vino Kuala, vino... En Brasil estuvo Guzmán. No me acuerdo qué equipo, pero estuvo por acá también en esa maldición. Vino después del Maracanazo, ¿no? Sí, increíble historia. Increíble historia. Hablando de maldiciones. Bueno, Europa Lina, Lina final. Se viene la final de el City contra el Inter. Hay una... Estaba viendo lo de... Yo sí soy el técnico del Inter de Lukaku, hermano. No, no, no. Y Lukaku define una final a favor del... del Sevilla, gol en contra. Lo que le pasó en el Mundial. La que se comió bajo el arco. Pero ahora está bien. O sea, él es suplente. No, está bien que sea suplente. Yo no lo pongo. El gol en contra que hizo... ¿Dónde estaba Lukaku jugando eso? Antes del Inter. Chelsea. Porque él hace tipo unida y vuelta entre Chelsea e Inter. Pero hay una final Sevilla... Ah, no, él no estuvo Liverpool. Manchester United. United. Sí, sí, sí. Y sobre la hora el centro y él quiere rechazar y pum, la mete adentro. Y termina... Me acuerdo, me acuerdo que Lukaku había metido aquel gol en contra en una final. Bueno, acá habla del adelantamiento de Víctor, arquero de Mineiro contra Olimpia. Sí, también, también, también. ¿Cierto? No tanto como este que vimos recién del arquero de Chelsea. Ayer podría ver definiciones pero en época de la noche estaba viendo el partido de Botafogo. Ayer hubo... Ya que también hablamos ayer. No sé si hoy te va a volver a escribir... No sé el amigo de quién ahora es de Guasá, ¿verdad? Pero... Con gol de Villasanti el gremio clasificó ante Cruzeiro. Ayer hablábamos y... Pase Luis Suárez. A mí... Y uno decía che, vean un poco el fútbol artileño. Yo me desperté hoy y ya encontré ya que me enviaron a la de Villasanti. Y no, no robaron a... Es que hay una presión de Luis Suárez a la salida de la defensa de Cruzeiro con razón que Broco jugaba ahí, ¿eh? ¿Eh? Con razón que Broco jugaba. Broco jugaba en Cruzeiro, sí. Qué salida que el toque de Luis Suárez. Esa es la zona de Broco. Sí. Pero Luis Suárez que roba el pase y Villasanti que viene atrás define muy bien en la esquina. Y con ese gol ganó y clasificó Gremio. Sí, así mismo. Estaban hablando de la Copa de Brasil. Yo estaba mirando Botafogo Paranaense. Lindo partido. Ganó Botafogo 1 a 0. Muchos partidos en penales. Y fueron en penales. Pero mire, ni siquiera fue convocado Matías Segovia para el partido. ¿En serio? Bueno, eh... Guzman creo que dirigió Quilmes. Mirá que el club vino a dirigir a otro club de la maldición. Volvió a Benfica después de tirar su maldición. El adelantamiento de Dida en Milan Juventus. Sí, se estaba recordando a Daniel Atraves. Alevoso. No, hay varios, hay varios. Eh... A ver... Hugo Peta, representante, escuchando el programa desde Estados Unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos para Hugo. Suele estar mucho por ahí, Hugo. Desde Estados Unidos. pasó en otro club, hablamos en el Super Sábado, creo. del club... ¿Dónde pasó ahora Luía Amarilla? Mazatlán. Mazatlán, que era la franquicia de Monarcas de Morelia, compró. Es un club que está instalado en una zona muy narco, ¿verdad? Una zona muy linda, dice que la noche es muy linda, las playas, pero una zona con bastante historia. Ese fue el equipo donde fue Josué, Josué Colmán, exactamente. ¿Qué se hizo de Josué? Y está por acá. Al menos estaba hace poco, estaba siendo entrenado. Segovia está lesionado, me dice aquí. Mate Segovia tiene fractura en la mano y todavía no está. Gracias a los oyentes que aportan y mucho. Segovia está lesionado, muy bien, gracias. Se le entra, muchacho, ¿cómo se ve? Sí, con un problema en su brazo derecho. No, siguen, siguen, siguen. gracias por el tema de los datos. Ya que estamos ahora en esta época de mercado transferencia y ayer hablamos del famoso, no te digo que se hizo de, pero hay una cantidad de importantes jugadores que como que se perdieron del radar. Ustedes citaban lo de Josué, ayer decíamos lo de Alan Benítez, o sea, jugadores que tenían un contrato, el famoso se fueron con un contrato relativamente largo y ese era el gancho para decir, no, pero profesionalmente, porque quieras o no, Alan era, es más, yo recuerdo que él juega el partido de ida contra Palmeiras y ya para la vuelta le es vendido. ¿Concerro? Claro. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que Josué era pieza clave en ese guaraní. ¿Qué pasó de Walter González, pregunta acá? ¿Él a dónde se fue? Él sabía a este de Santa Clara, creo, de Portugal. Él volvió a Portugal, ¿no? Sí. Sí. ¿Y Erick López? ¿Él es el que después se... O sea, lo último era Banfield. El Banfield era lo último. Se perdió. No, no se perdió. Por eso te digo, o sea, ya que... Viste que está la época de los scouters o los directivos que no tengan esa figura y uno dice, bueno, tenemos que contratar y estamos hablando de jugadores que en su buen momento hasta eran convocados a la selección, ¿eh? Claro, me imagino que fue una operación económica ventajosa para Josué por lo que se dio, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, es cierto, pagando una mínima suma, me imagino... Recuerdo que había dicho un poquito más de... No superaba los 300 mil dólares aquella maniobra económica para Guaraní. No, no, no. Y se fue el jugador, quiso aprovechar eso, pero sin embargo no le acompañó el rendimiento, ¿verdad? Aquí se la segurada descendió el equipo de Walter González de Santa Clara. Erick López volvió al Atlanta United. ¿Qué pasó de Iván Franco? ¿Él estaba en... Me metió un gol este fin de semana. Este fin de semana. Justo, ganó su equipo 2-1 y... Cuento un gol. Bien, bien, bien. Entró en el segundo tiempo. Su primer gol. Él no es titular, entró en el segundo tiempo e hizo el 2-1. Acá envía lo que ponía creo Néstor Beltrán en el grupo, la nota de Clarín. Alex Arce, el nuevo independiente de Rivadavia, el vendedor ambulante en Paraguay a ser el Haaland del Ascenso Argentino. ¿Qué es? Muy bien para Ale, ¿eh? El Ascenso Argentino tiene una competitividad bastante importante, ¿eh? Principalmente le comparamos el tema del promedio de gol, porque casi llega también al 1 como terminó en la Premier Haaland, ¿verdad? Casi llegando a la media de un gol por partido, ¿verdad? ¿En serio? Y Alex Arce está también en esa corriente, ¿verdad? Tiene una buena cantidad de gol. Él llegó por esa suma también, creo, Fabio. Sí. Leí el encabezado de la nota de Clarín, ¿por qué? 300 mil dólares. 300 mil dólares. Es más, Alex arrancó jugando este torneo que todavía se disputa, apertura del 2023 por Ameliano. Claro, él se fue en el medio. Claro, creo que él juega contra Cerro, ya no llega, creo que para Olimpia, y acá cuando charlábamos con Mel Garejo, decía, está por irse. Y fíjate que después se las arreglaron ahí en Ameliano para encontrar el reemplazante, pero bien por Arce. Bueno, aquí está lo que nos envió hace rato Darío esta mañana en el grupo. Dice, Alex Arce tiene un dato que ya captó la atención de todo el fútbol argentino. Lleva 15 goles en 16 partidos de la primera nación. Ah, ahí está la foto de Arce. Sí. La remera de un club muy popular de Menoza, más popular que Godoy Cruz. Es independiente de Riva de la Vida. Acá nos preguntan y le traerá la pregunta a Ariel, porque fue su ahijado en un momento. ¿Fernandito Velar? ¿Dónde está Ariel? En el equipo mexicano, Pachuca. Está todavía ahí. Juega casi nada. No juega, ¿eh? Ese es el tema. Ese es el tema, ché. Cantidad de perdidos, ¿eh? ¿Sabes que los otros países tienen tantos valores perdidos también? Yo creo que sí, por volumen, pero en porcentaje no. Otro leí una nota linda para Tito Rodríguez. Ah, el de Bolívar. Que dijo que en Argentina te hacen creer a todos los jugadores que tienen que ser Messi y por eso se frustran. ¿Vos sabés qué? Porque era una gran... Y habla el que encontró su... ¿Encontró su lugar en Bolivia? Su lugar en Brasil le fue al principio bien. Este es un tema interesante, Federico, porque muchas veces nosotros debatimos, analizamos que hay poca materia prima, pero realmente hay escasez de materia prima o hay materia prima realmente, pero que no se pulen y que tienen mucho que ver con ellos. Cierta frustración o cierta falta de ascenso en la carrera. Y también... Para Serrano, para Serrano, para Javier López. Hay un microclima que el aficionado paraguayo no tiene. Vos decís, por ejemplo, mirá las manijas que le dan a alegarse. El jalan del ascenso. Acá no nosotros ya no se vivían porque le hicimos la nota en CISO. ¿Para qué? La nota se va a agrandar y después no va... Ustedes van a tener la culpa. Y esas cosas que una persona... Todavía hay gente que espera que fracase en CISO. Claro, que no se da cuenta que el chico ya hizo goles de todos lados a los grandes. A mí me parece que hay muy poca tolerancia del hincha. Del mayor, más que nada. De la gente mayor. Como que lo quiere ver caer. Fíjate a Quintanita. A Quintanita no le perdonan ninguna. El tipo entra, hace un buen partido, después entra, pierde dos pelotas y ya es culpable. Tiene que ir a donde sea. Hablo Quintanita al de Olimpia y así un montón. Y capaz que pasa por los propios técnicos también. El medio, mejor dicho, el ambiente, es lo que suelo decir. Porque si vamos a estos dos casos, Erick López, nadie puede discutir que tiene madera. Fernando Velar, nadie puede discutir que tiene madera. Que tiene el talento, que tiene el don de saber jugar al fútbol que muy pocos tienen. Y cómo es que no, 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 no. Y la verdad que a esta altura ya hay que decirlo. Fernando Velar al menos es como que parece no va a arrancar nunca. Que está empantanado. Porque primero que todo era el ambiente. Y después fue el niño prodigio. Y esto que lo otro. La historia del niño prodigio. Que arranca temprano y después a los 20 ya está más o menos así. Eso se puede tomar como otra historia. Pero yo hablo de lo que están debatiendo entre ser y no ser que no encuentran lugar. Ahora por ejemplo está ¿Quién es la mayor esperanza de Cerro ahora? Farinha. ¿Verdad? Alex Farinha. Se demuestra que tiene concepto de fútbol, juega bien. Pero hay que ver también cómo lo tratan con 5-6. A Karen Matías Rojas lo ha discutido. Nunca fue titular en Cerro Matías Rojas. Y que no se noque la gente de Cerro. Fue así. Siempre había otro. Al derecha. Sí, al derecha. Y se van afuera y hacen una carrera. Claro, pero y justamente eso Federico. Ahora vos ves la proyección y yo estoy convencido que él va a ir a triunfar al Corinthians. Él va a ser un jugador importante. ¿Por qué? Porque ya encontró su lugar afuera. Se supo ambientar al fútbol argentino y si ya lo puedes hacer ahí trasladar eso con ya con los años que tiene de madurez yo creo que él se va a solventar eso ahora también. Pero ya que Federico, ya que estamos hablando de mentalidad. O sea que él reconoció inclusive antes de esa Racing que a él le hizo demasiado bien el fútbol argentino en la mentalidad ganadora. Lo que se respiraba lo que le exigían sus compañeros lo que pensaban sus compañeros que ya apuntaban a Europa. Y por eso está preparado para lo que te estoy diciendo ayer. Que no tuvo esa mentalidad acá en Paraguay. Allí salimos otra vez en la mentalidad. Pero acá ni siquiera era titular. Pero imagínate si mentalmente él no estaba predispuesto a soportar eso de ciertas correcciones que tenía que tener que el fútbol paraguayo pues se va no tan pulido era el jugador que tiene las condiciones porque llega ahí y se va acomodando a ciertos factores. Pero fíjate que inclusive eso se puede expandir a gente que no es tan pequeña en materia de edad te digo. Yo creo que eso tiene que ver es algo profundo pero para comenzar a lo que planteaba Ariel más el segundo factor que el primero. O sea, materia prima siempre hemos tenido y yo siempre coloco la analogía aunque esta vez hasta se rompió eso que en la Sub-17 no íbamos a todos los mundiales y esa misma camada esos mismos jugadores en la Sub-20 ya por diversos factores se fracasaba y no nos llevamos a los mundiales. Voy a inclusive gente grande ni siquiera necesitas ser un gran observador de fútbol para ver que el pollo recalde de Newell's es otro prototipo en relación al pollo recalde de acá. Totalmente. O sea, finísimo. Es bueno. Entonces, voy nomás acá hay una tolerancia en todo sentido ni siquiera ya te puedo ir al formato. Al tener por ejemplo dos campeones vos tenés que estar enchufado tres, cuatro meses nomás y vas a tener tu estrella esa. Así es. Y después el resto es poder mientras que en otros lugares vos tenés que estar bien seis, siete meses para no decir diez meses. O sea, es un todo que, o sea, es un círculo vicioso donde estamos todos. O sea, para no decir no, uno está en el... No, no. O sea, todas esas cosas hacen que, ah, pero ¿por qué no se entrena como hacen allá, acá? Y acá, no, acá el famoso con esto basta. Y ese con esto basta. Es una mentalidad que si pasa gente que tiene veintiocho, veintinueve años y el chico ve, absorbe, repite, replica, a lo que hace rato decía, con el tema de que no, en Argentina esta cultura de una rápida frustración. Pero esto es algo que va a nivel... Hasta aquí con ABC TV, Darío. a nivel generacional. O sea, lo que fácil se obtiene, fácil se pierde. Entonces, capaz el de veintiocho te va a decir, no, pero vos sabes cómo yo me maté, cómo yo me rompí para llegar a tener, entre comillas, estos privilegios o esta licencia. Capaz los chicos te dicen, no, pues yo, con dos, tres partidos, bueno, ahí ya le escucha, ahí el relator, el comentarista que me aleja, que me alaban, inclusive me dicen que yo tengo que hacer la renovación de nuestro plantel, de nuestro equipo. Y después, dos, tres, cuatro partidos malos y eso te come la cabeza. O sea, es algo mucho más complejo, pero a lo que planteaba Ariel, materia prima, tenemos. Pero, por ese punto también yo era bastante crítico con el tema del reglamento de este sub-20. Y ahí tiene el caso de Eric, porque utilizaban el caso de Eric López para decir, ¿vieron qué sirve ese reglamento? No, y repito, para una venta precoz es fantástica. Sí, hasta la gente de Atlanta colocaba ese partido donde creo que a Santanía donde Eric hace muchos goles. Pero, uno dice, mira si se hubiera quedado. Más ahora con este tema de la malaria que tuvo Olimpia con el tema de las lesiones. Un año, dos años. Fernando Cardoso era el sub-19 de Garnero. Pero, dista lo que hoy ya es Fernando Cardoso, que se fue a Portugal, el propio Hugo Quintana. Entonces, para la venta es bueno, pero después para hacer... Ya que estamos con el tema de Rosario, Dani, yo me quiero quedar también ahí, pero en el otro equipo, en Rosario Central, es el caso de Coyote, ¿verdad? En Cerro también, era criticado miles de partidos, después en algunos, sí, bien, más o menos, regular, y ahora en Rosario, por más que no juegue en el mismo puesto, se está destacando y hasta inclusive ya lo cambió. El caso de Coyote es el famoso caso de cambio de aire. Y ese no es el famoso microclima que yo digo. Claro, sí, ahí voy a entrar. Ese de acá ya trae nivel de vuelta. Mira un poco, porque Coyote, quienes comenzamos en fútbol, no somos hinchas, coincidimos en que no se estabilizaba nunca. Él jugaba tres partidos titular, en uno le pasaba algo, se lesionaba, después alcanzaba tres partidos, y ahora tiene una constancia importante. Vamos a decir, como... Siempre titular en Rosario. Claro, como Ronaldo Martínez se va y hace goles, Armani, por ejemplo, cancha arriba, 80.000 personas, y acá capaz que hizo dos goles en un partido, y después nunca más, y bueno, son oportunidades. Yo creo que el chico tiene, Ronaldo tiene carácter, se le nota a él. La resistencia tuvo buena temporada, Federico. Tuvo buena temporada, Revolución, y eso fue el mejor momento de resistencia. Como extremo, y también... Cuando el chino era el nueve, Tiene razón, yo me olvidaba, porque él tuvo un paso, en un equipo muy popular de Salta, jugando el torneo argentino. Hizo goles, todo se hizo, yo lo de la gente, pero me olvidé, claro, en esa primera campaña del tiburón, el primer tiburón, sí, y eso que vos decís, también pasó con él, Federico, en Argentina, porque le dieron manija por el tema de los dos nombres que tiene, Ronaldo por el fenómeno, Iván por el panano, y también le dieron ese destaque. Pero en un ojo dio Armando Godoy y no fue muy bien. Claro, yo, pero por eso yo, en el caso de Coyote, yo voy al tema de ese cambio de aire, microclima, yo siempre recuerdo que, y eran hasta cuestiones extra futbolísticas, pero repito, hoy hasta por cómo consume, no te digo el futbolista nomás, hasta el entorno del futbolista, porque era casi de forma paralela y eran dos zagueros que no se habían estabilizado, pero que tenían un gran potencial en Olimpia y Cerro, Saúl Sarcedo y Omar Alderete. Ahí están. Los dos, y ¿sabes qué? ¿Sabes cuál era? Porque uno hasta decía, lo mejor que les puede pasar a ambos es que se vayan de esos clubes, porque era un calvario para ellos. Encima fueron a clubes muy complicados, a clubes populares que no ganan nada hace mucho y mal económicamente. O sea, todo el programa de Ibracán y Ginasia. Claro, y van allí y empiezan a destacarse, a tal punto que acá hubo una especie de guerra entre Libertad y Olimpia. Me acuerdo que el presidente de Libertad que ya ve, inclusive ese que nosotros le íbamos a pagar más y decidió irse a Olimpia. Y bueno, sabemos cómo fue esa transacción de Huracán, Olimpia, Salcedo, había demanda contra demanda y el caso Alderete, o sea, después pega el salto inclusive va al Gerta, después está haciendo una buena campaña allí en... Se mantiene en Europa en las primeras días. Claro, o sea, hoy es jugador de selección, pero ahí tenés un caso donde decís, ¿sabes qué? Ahora le puede venir. Ese, por ejemplo, para mí el caso de cambio de aire. Es lo que Ariel decía, por ejemplo, lo de Eric y otros casos para mí es esto de la mentalidad o la falta de planificación. Yo no sé cómo va a terminar lo de Diego Gómez. No sé en qué momento uno dice ciclo cumplido o ya cumplió aportando al club de la formación, pero desde la inclusión esta del reglamento, vos veías que muchísimos jugadores eran vendidos. ¿Se acuerdan del chico roja de Luqueño que hasta Romerito iba a ser una especie de embajador y tenía tres partidos en el esportivo? A la reserva de Fluminense. Claro, o sea, él tenía más partidos de Luqueño que lo que tenía Hermoa, cuando se fue. Que ahora recién Hermoa está corrigiendo rumbo, porque también era un caso perdido. Pero en esa época, hace dos, tres, cuatro años, ya se hablaba de venta y yo decía, espera, este jugador caspa dentro de dos años o en una aceleración, en un año. O sea, va a marcar, pero ¿qué es? salió. Ahora, si desde la dirigencia te dicen, no, Luqueño, venta, rápido, rápido, rápida. ¿Y cuántos clubes, cuántos dirigentes pueden hacer? Recuerden, si hizo la primera carga del Brighton, no corrió. Bueno, pero ahí había billetera, entonces no es que haya una desesperación ni se iban a regalar, ni mucho menos. Entonces dijeron, no. y en la segunda, sí, por supuesto, por ahí fue la mejor venta. Seis meses tardó, ¿no? Seis meses. Pero ¿cuántos tienen chapa o carrocería para decir? No, cuando por un poquito. No, no, le estaba contando a Mabel hoy, que me preguntó Mabel, porque realmente se desenhueve bien, estábamos mirando la nota de ayer. Ahora viene, él es del interior, vivió mucho tiempo con Tacuara, está bien educado. Le estaba contando que cuando se frustra la primera venta, el presidente honorario de Libertad le dejaron una casa impresionante, como para paliar el tema, lo que vivíamos en la casa vivíamos la otra vez, todo con cancha de fútbol. ¿Cuánto pueden hacer eso? ¿Eh? ¿Cuánto pueden hacer eso? Claro. En su mejor época, guaraní hacía, ¿eh? No una casa quizá con esa, pero sí lindas casas. La familia Costa, hay varios jugadores que también se les negaba una transferencia y era como una especie de prima el tema de la casa. Y se le dio eso. Ah, Enciso, Central Norte de Salta, la gracia que me envía aquí, el equipo más popular de Salta, envía un oyente. Aquí lo comentó, cuando va colaborando, Johnny, por ejemplo, dice, Alex Arce parecía que iba a afianzarse con Chiqui en el 2014, dice. Muchos decían que era su hijo, claro, por el apellido. Pero Francisco no tuvo paciencia con ese delantero, dice Johnny, con respecto a Alex Arce en Cerro. Y después dice, Ángel Elian nos tira el dato que 24 goles había hecho Alex Arce en la Intermedia 2021 por Ameliano. Sí, 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 sí. A ver, estaba recibiendo algo acá, y acá llegó algo que, una persona que me leyó el pensamiento, porque estaba hablando de muchos jugadores que salen sin ser grandes figuras. Y acá me dice, por ejemplo, vos sabés que la gran figura del campeón del mundo, de Paul, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Cuti Romero, jamás salieron como figuras de su club, o sea, nos salieron con ventas millonarias. Fueron a club, después hicieron su camino, claro, nos salieron como la figura del momento. A eso me refiero. También hizo cárter con el demonio barreiro, no, no, con mucha gente, con Topo Cáceres, me acuerdo también. Reganante le regaló una casa a Richard en San Lorenzo, hermosa casa. Gracias, Adiel. A ver, está Víctor Hugo, marico, ¿qué tal Víctor Hugo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Federico? ¿Cómo estás? Saludos para vos y toda la audiencia. ¿Qué anda haciendo Víctor Hugo? ¿Vos estás trabajando en un cuerpo técnico, o ya no? Sí, estamos con los grupos técnicos, ahí con Jorge Martín Núñez, esperando una oportunidad. ¿Y cuándo fue la última que trabajaron? En Independiente. Independiente tuvimos la bola cinco fechas finales del año pasado. Es complicado el tema de la intermedia, ¿verdad? Porque te contratan y no se ve hasta cuándo, si el fin de semana, ¿un mes, por ejemplo, durará ya o un éxito? Sí. Lo que pasa es que, un mes y durará, y después la otra gente dirigen cinco, seis equipos en un año. Y nosotros que esperamos oportunidades, a veces nos dan un mes, y después ya está como más horas. O sea, siempre le dan a la misma gente los equipos. Sí, sí, por lo que se ve, siempre están notando lo mismo. O sea, que hay pocas oportunidades para, tipo nosotros, por ejemplo, que estamos esperando hace rato una oportunidad seria, para poder demostrar nuestro trabajo, y también mostrar, ¿verdad? Y tratar de demostrar a nosotros, y hacer bien las cosas. Carapes, Gua, Martín, Levema, colegiales. Primera que se fue a colegiales a dirigir. A colegiales a dirigirse. Sí, a dirigirse. Exactamente, pero miren que él tiene, creo que cuatro equipos ya está dirigiendo este campeonato. Conoce bien a todos los planteles. Vos compartiste equipo con Roberto De Servi, el técnico de Enciso, ¿verdad, Víctor Hugo? Sí, sí, Federico, compartí de Estuario con él en Brecha, somos muy amigos, justo antes de ayer estábamos hablando, la verdad es decir que se acordó bien de mí con Enciso, y estábamos hablando ayer. En serio, vos sabés que, qué buen técnico parece ser, y qué forma, a mí me contagia, cuando lo veo a De Servi, en el banco, las imágenes, cómo trata a los jugadores, cuando da indicaciones, la forma de vestir, un campo realmente, un fenómeno saciéndose. Y eso utilizó él como arma importante para seguir motivándola a Julio, porque ayer recordaba a Julio Enciso, la diferencia que tuvo con Gilmour, ¿verdad? Para que ahí le diga a De Servi, te voy a dar la oportunidad, y ustedes los paraballos son así, como diciéndole, tienen sangre, dan todos los entrenamientos, y quiero que seas así, ¿verdad? ¿Por quién decía? Yo le preguntaría a Víctor, ¿qué es lo que hiciste para que De Servi tenga, esa imagen del prototipo del jugador paraguayo, Víctor? ¿Qué tal, chico, ¿cómo te va? Todo bien. La verdad que, como te digo, somos muy amigos, jugamos juntos, creo que dos años ahí en Brescia, él es de la ciudad, o sea, que él era, vive en la ciudad, es brechano, ¿entendés? y yo prácticamente era también, porque estaba muchísimo, hace muchísimos años ahí, y la entrega, la entrega que dábamos nosotros los paraguayos antes, ¿verdad? No te digo que ahora no, pero antes era diferente, como dijo él, él dijo, en poca palabra en italiano, decía que, un rato de diputada con el pueblo, como ese, quiero, todas esas cosas, ¿entendés? Dábamos toda la cancha antes, o sea, que dejábamos toda la vida, jugábamos con fiebre, jugábamos con fiebre, y esas cosas ellos no se olvidan, por eso creo que viene el, el gran recuerdo que tengo con él, aparte de tener una buena amistad. Vos tenés que hacer una clínica, y recorrer el interior, y cobrar, Víctor Hugo, porque Guardiola fue tu compañero también, ¿verdad? Sí, sí, y hablar de los dos, ella una hora de clínica, hermano, ahora no, fui compañero de Servi, Guardiola, de Roberto Vallo, pero, claro, pero hablamos de quienes ahora son grandes técnicos, técnicos a nivel mundial ya, porque realmente habrá sido muy, el pueblo es un tipo pensante también, ahora ha sido, cuando te ponen a pensar en el tiempo, y mirar la TV, y recordar momentos, y recordar algún concepto, algún momento de un partido, de un vestuario, ¿no? Sí, pero, lo de Guardiola, por ejemplo, cuando él se ve, ya estaba, hasta que los últimos, los tres años que jugamos ahí juntos, yo era muy joven, pero él ya era entrenador dentro de la cancha, se veía, ya que, tenía una pasión, superior a lo demás, por el fútbol, y sobre todo, pensando ya, a qué va a ser entrenador, porque ya te digo, era un entrenador, dentro de la cancha, y a veces, le teníamos más miedo a él en la cancha, que al técnico, estaba fuera. Y de Servi, también ya notabas que él, él pintaba para ser técnico, era un obsesivo, o, o te sorprendió, cuando termina la carrera, y empieza a tener esta, esta trayectoria como entrenador, ya sea ahí en el Sassuolo, y ni hablar ahora, ahí en el Brighton. La verdad que, no me sorprende mucho, por la personalidad que tenía como jugador, y yo tenía idea, él, de cómo comportarse en un vestuario, cómo tratar a los jugadores, porque hasta creo, aparte de ese estilo de jugar, que a mí me gusta mucho, y, no está muy lejos, no de Guardiola, la verdad, yo creo que, él, la mejor cosa que tiene, el, el, el trato a los, a los jugadores, porque yo estaba hablando con él, y me comentó un poco, cómo, cómo le llegó al Siso, cómo habló con el Siso, y eso es muy importante al jugador, cuando se le habla, y cote que, es un poco complicado, pero el Jucho tiene 18 años, y obviamente va a querer jugar siempre, como me dijo él, pero hay que, hay que manejarlo, con calma, porque no es fácil. Eso te dijo de, de el Siso, que lo, lo va llevando a poco, que, ¿qué más te dijo? No, la verdad que me dijo que, hablé mucho ayer con él, y me dijo que, es un buenísimo jugador, que, es muy joven, que tiene una, un futuro inmenso, él tuvo la oportunidad de conocer también a, a la familia de, el Siso y cosas, y eso es importante, eso no todos los técnicos hacen, es fácil como técnico ahora, sacarle a un jugador que te contesta, sacarle, cambiarle, pero ir a la raíz, hablar con la familia, sobre todo, después llegarle al jugador, tratar de decirle, porque obviamente el jugador va a querer jugar siempre, sobre todo a esa edad, pero muchas veces, los partidos no, no se dan para jugar siempre, en este momento, y yo creo que en ese sentido, Roberto es muy táctico, es manejar a los jugadores. Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Y no te llegó a preguntar, de Servi, sobre algún jugador paraguayo, a otro jugador paraguayo? No, la verdad que no, no me pregunto, yo lo que me lo que sí, no me quiera hacer jugar, pero llevarme a eso, como tengo. Bueno, acá hablando de jugar, John Pardin, ya se reporteña, y dice, decirle a Víctor Hugo, que vaya a jugar a Servi de Vuelta, necesitan central en Cerro. Sí, sí, hay mucho, siempre me dicen, la calle, pues ya no me da tanto, porque a veces, por eso no me voy más a ver, tanto en los partidos, porque me dan ganas de alcanza, porque, con todo respeto, hay que poner más en Cerro Porteño, para poder llegar a, a cosas importantes, porque en estos últimos partidos, yo creo que, con mucho que se haga. ¿Te parece que además de los futbolísticos, hizo falta lo que, el hincha llama huevo? Sí, claro, no llegan los, los técnicos y físicos, tienen que llegar al corazón, eso, creo que, lo importante, sobre todo cuando juega en un equipo de Cerro Porteño, no hay excusa ahí, no hay que, no hay excusa, no hay que buscar excusa, se está jugando bien, se está dando lo que se tiene que dar, y, el resultado está a la vista. pero no hay Víctor Hugo, no hay un, un Víctor Hugo Mareco, a ver, otro, un Mario Grana, más atrás del tiempo, un José Domingo Rivero, un Catalino, puede ser Churín, el único que, realmente, intenta otra cosa, o sea, pues el resto tiene como un carácter bastante frío, y lo incluyo a Pastiño, ¿verdad? que, eh, tiene algunos gestos de llevar el equipo adelante, pero, no todavía ese tema de, de dientes apretados, de decir, la pucha, están jugando mejor que nosotros, pero vamos, ni, ni para atrás, digo, ¿eh? ¿No se ve eso? No, bueno, Federico, yo creo que la opinión, aparte, después de la elección, creo que no, 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 no lo superó bien su nivel, pero bueno, como tiene que ser, a todos, los transes norteños, no hay excusa, no hay que entrar en la cancha, creo que hay que dar siempre el máximo, después del resto es esta historia, y como voy a decir, no hay más tanto ese, morir, como se dice, eh, futbolísticamente dentro de la cancha, o sea, aunque ese jugador a veces salía todo el rostro, todo el subado, todo el peinado, y sale más, parece que se, parece un, ¿cómo se dice? una peluquería en la cancha, sale todo peinadito, todo churrito, salen de la cancha, no es más como antes. Vamos a salir, a veces te caía la pincha, ¿eh? No, a mí, nosotros salíamos feos en la cancha, éramos feos y salíamos más feos, porque nos reventábamos. Se me acuerda que el partido, te has visto el ojo de volante, hizo un gol, ¿eh? Contra, Contra Olimpia, y ese fue, el clásico de los cuarenta grados, ese fue los cuarenta grados, que San Río se sintió mal, me acuerdo, hacía un calor, y ese fue, el error que muchos le apuntaron a Fossati, porque, él puso todo, y después se fue a jugar contra Tigre, en Argentina, y ahí vino el tema de Tigre, pero, ¿tienes el gusto de, jugar de volante, y hacer un gol, ahí en norte, Víctor Hugo? Sí, Federico, tú ves, el recuerdo, muy lindo, los roles, los clásicos, siempre son, jugar un clásico, lo ya es muy lindo, y siempre se recuerda bien, y si ese partido fue, Federico, yo creo que, hoy en día, no, no van a jugar con ese calor, muchos jugadores, yo creo que, difícil, porque ese calor fue impresionante, fue inhumano, fue jugar ese partido. Sí, 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 terrible, impresionante, y hoy, acá nos dice nuestro compañero, Cristian Mareco, 27 de octubre, de 2012, ese gol, y hoy, con el tema de la falta de entrega, que vos decís eso, ¿no van a pedir la pelota, Víctor Hugo? Sí, esa es la, la entrega, Federico, ¿uno tiene o no tiene? Porque puede, puede tener, y se dice, es cómodo, nomás en el lugar que está, y, te olvidás de algún nuevo prestigio, y te olvidás de, en qué equipo estás jugando, porque muchas veces, en todos los equipos que juegan, muchas veces perdí, pero siempre me reconocieron, no reconocieron siempre la entrega, porque con la entrega, pues no se negocian nunca, muchas veces, se puede perder, como te digo, pero hay modo y modo de perder, perder dando todo, aparte que dando todo, difícilmente perder, y si perder, porque el rival le fue más bueno. Acá me envía, aquí están en vuelta, los autores de los goles, mirá el karate tenían, Sasa, uno, uno que no le gusta perder nada, Víctor Hugo, Walter López Uruguayo, otro Bravo también, y Mingo Salcedo, hablando un poquito del carácter, que sí tenía aquel equipo, ¿no? Sí, no, en ese año había jugadores, que la verdad, lo más importante, era ser oporteño, siempre ganar, ganar, hoy en día, en mi punto de vista, digo, hoy en día, ganar, empatar, operar, igual, antes perder, era una pelea, estar mal, una semana, todo, sobre todo, clásico, hoy en día, desde mi punto de vista, veo, que parece que da igual todo, yo creo que no tiene que ser así, ¿y vos pensás que, bueno, el tema de la dirigencia, vos pensás que la dirigencia se mantiene al margen, que no exige, o que te planteen, lo más allá está formado así? La verdad que, de la dirigencia no me gusta tanto hablar, porque no estoy ahí, a mí me gusta más hablar de los políticos, y yo hablo de lo que veo de afuera, pero hay que decir también que de afuera es todo fácil, eso también es, pero como te digo, lo que no se puede negociar es la entrega, el orgullo, es de tener y ganar cualquier partido que sea, por más que nos fuente más el campeonato, los puntos, y cualquiera sea el rival, hay que salir siempre a ganar, dejar siempre el alto, los colores y el futuro porteño, eso yo al menos lo pensaba siempre así. Bueno Víctor, y vos entonces, no estás dentro de la rueda, como para trabajar con más frecuencia, dentro de un equipo, pensás que hay una rueda, y que hay una, como una lista ahí, de ahí no se mueven los clubes. Y vos ahí, y no sé, si se da cuenta, se ve todo, siempre son los mismos los que están dirigiendo, y si no está lo mismo, el que se fue ahí, le recomienda a otro que está ahí, entonces así, es un poco, un poco difícil, pero esperamos, nosotros una oportunidad, queremos trabajar, queremos dar nuestra idea, nosotros fuimos jugadores, estuvimos mucho tiempo en vestuario, conocemos el ambiente, como te digo, yo como cuerpo técnico estoy, lo más importante para mí, el trato siempre a los jugadores, eso es fundamental, el trato de los jugadores, y el grupo, eso es lo más importante, el pueblo técnico, y los físicos se labura, pero en ese trato, y todas esas cosas, en ese caso, por ejemplo, yo creo que ahí, de Servi Roberto, está sacando muchísimo la diferencia, con el trato con los jugadores. ¿Quién decías? Sí, de Servi, yo creo que mucho, a ver, y con el festejo, vos te das cuenta de los festejos, cuando festeja él, cuando festeja Ancelotti, el trato que tienen con los jugadores, para mí, eso es lo fundamental, cuando se da cuenta, son los jugadores, la estrella, es gente que, no solo sabe mucho, sino que es muy bien preparada también, bueno, algunos mensajes finales, te envía la gente, a la gente, ya que, podés preguntarle, que los jugadores, según él, ya no deben seguir en cerro, no, 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 en el árbitro de fondo, creo que se llamaba, ¿se acuerdan del árbitro de fondo? ¿En ese clásico no? No, no, y dice acá el oyente, pero, un gol con la mano que nadie vio, dice, ¿habrá sido en otro partido? No, no, fue en el mismo partido, en el mismo partido, dos goles, dos goles, uno te cobraba mano, sí, me he cobrado mano, que no sé cómo hicieron para ver, el árbitro de fondo, no dice que nadie vio la mano, ¿te habrá el árbitro de fondo, Dani? Sí, que estaba, ¿cuál fue el árbitro de fondo? Implemento. Implemento. Sí. Qué grande Víctor Hugo, ¿cuántos partidos jugó en una pierna? Dice aquí, otro oyente, hola fe, una aprecia a Víctor Hugo, espero llegue a ser detente nacional, tiene mucho recorrido en el fútbol, después Corujo también metía mucho, Fidencio Viejo era un animal, sí, un plantel de mucho temperamento, no se olviden que Víctor Hugo salió a la Olimpia, dice otro aquí también, ¿cierto? Y bueno, los mensajes, esta clase de técnico debería estar en inferiores de la APF, Juventud, Ideas Claras, Experiencia Internacional, Carácter, Marcial Soy, de Coronel Oviedo. Víctor Hugo, gracias por el tiempo, y ojalá salga algo para vos, para Jorge Núñez, que ya dirigió mucho también, Jorge, y bueno, que se reinserten en el mercado de técnicos. Ya que hay mucha movida en la intermedia, pueden estar en cualquier momento. Pero ahí lo que dice Víctor Hugo, que siempre está lo mismo, pues. Ángel Martínez y la dañadita, hay que verlo, la oportunidad de Virgilio Ferreira, por ejemplo, también, que se fue a tirar. El Virgilio, y Virgilio estaba criticando a Cerro, y ya le dio la dirección técnica a Víctor Hugo. Entonces voy a criticar yo también, todo el mundo. Gracias, Víctor Hugo. Gracias a vos, saludos. Abrazo, hermano, abrazo, abrazo. Víctor Hugo Mareco, que es futbolista, líder nato de Víctor Hugo, ponía todo siempre, sí, así mismo. Y tiene esa cuestión, ¿no? Habló con el Servi, fue compañero de Baggio, que lo protegía mucho en sus primeros momentos, en Italia, tenía un técnico riguroso, y después el tema de lo que fue Guardiola, mirar de cerca al Guardiola, que ya se proyectaba como técnico. Sí, y lo que contó también con respecto a Servi, que cómo es que es tan cercano a los futbolistas en todos los sentidos, ¿verdad? Porque lo que decía Víctor Hugo, que le contaba que habló con el papá. ¿Cómo se involucra, ¿no? Conocer a la familia. Esa es una relación de millones de dólares, pues, es un capital muy importante. Él llega a ese punto, habrá tenido que venir, interés a conocer en qué casa, de qué casa viene el chico. Acá estamos hablando de mucho dinero por medio también. Vos te da cuenta, ¿no? Hemos conocido muchos casos de padres que lamentablemente tenían algún vicio, alguna cuestión como el juego, y otra cosa que terminaron arrastrando a los primeros hijos. Sí, y fíjate que, o sea, es como que, bueno, ya te di la palabra y ahora voy a cumplir. Cito esto, por ejemplo, en el caso de Moisés Caicedo, porque Caicedo movió cielo y tierra para ser transferido al Arsenal en enero. Y hasta publicó tipo una carta rogándole que lo vendan. Y le dijo que no yo. Y ahora dice, nosotros, te dijimos, jugá seis meses más y hasta vas a poder ir mejor. Y ahora probablemente ya, tanto Caicedo como McAllister. O sea, y en eso también, es todo importante el rol del técnico. Y ayer nos decía el propio Julio, o sea, a veces las cosas del fútbol, porque el que da el visto bueno para la transacción es Potter. Pero con la llegada de Servi, hasta por el tema del idioma, pudo hablar un poquito más, y ahora te van a hacer vendidos. O sea, no es la... ¿Ahora se va Caicedo, Daniel? Y se habla de los equipos más poderosos de Inglaterra. De Inglaterra. O sea, arrancando con Arsenal, que Arteta se moría por tenerlo, y el técnico no le vendió. Por eso Enciso también está medio triste, porque sus dos compinches eran... O sea, Caicedo es compinche, y McAllister es como tipo un hermano mayor, un mentor. Claro. Sosténes impactantes. Los dos probablemente cuando él vuelva, después de las vacaciones ya no estén. Claro. Eso te dijo Federico, ayer cuando le preguntaste si iba a usar la 10. Ahí te dijo, me voy a poner triste si se va a él, y está lo de Moïd, dijo. Así dijo por Caicedo. Además, fíjate que en los live que hacía Caicedo, le enseñaba guaraní y todo eso. Creo que Caicedo, hay un ecuatoriano que incluso le dan el premio al mejor jugador, y él le ofrece simbólicamente a Caicedo, ¿verdad? Le ofrece simbólicamente a Enciso. Donde se generó mucha confusión, porque hubo gente que creyó que Enciso fue elegido como figura. Ya lo contabilizó como... Claro, y porque en realidad Enciso fue figura contra el Chelsea y contra el City. Mirá de qué dos partidos, ¿verdad? Pero era muy, o sea, es muy compincha, por eso ayer le decía Moï, Moï, y también tiene mucho que ver el tema generacional, porque fíjate que no es solamente una cuestión del país, que muchas veces ayuda por el tema del idioma. fíjate que Estupiñán, Estupiñán es más grande, y él no está en ese grupo. O sea, es como que está, pero... Ya está en otra. Claro, Estupiñán que fue elegido como lateral izquierdo de la temporada, porque hoy Allen Scheller hizo el equipo... Es espectacular, ¿no? O sea, y bueno, Estupiñán viene a ser semifinalista con Villarreal en la Champions. ¿De qué lugar salió Estupiñán de Ecuador? Increíble lo de Ecuador, y sí, como decís, Villarreal, me acuerdo aquel gran partido... Acá Fabio, para Fabio Inolvidable, contra el Bayern Múnich. Fabio hizo la apuesta contra el Bayern Múnich, que Estupiñán tuvo un gran papel, incluso conociendo, llegando al fondo. Nosotros teníamos un partido en la olla, y ahí estábamos viendo el partido de vuelta de Bayern Múnich. Bayern Múnich contra Villarreal, sí. Ellos fueron miércoles, y el viernes fueron todas... ¿Cómo era la apuesta de Fabio? Hasta ahí nomás. No, no, ahí nomás. No, esa apuesta... No, esa apuesta de regla. Vos se salió de la Liga Deportiva Universitaria. Qué bien, ¿eh? ¿Sabes quién le hizo debutar? ¿Quién? Un técnico que pasó por Cerro. Luis Udelía. Luis Udelía. Luis Udelía. Mira vos. Bueno, hablando de fútbol internacional, ya nos metemos con lo grande, ¿qué va a pasar mañana? ¿Ya se sabe qué partido se tramite mañana? Al no estar el señor, pues que queda así al aire, ¿no? No, no, pero... ¿Hay tomando alguna...? No, no, Cerro Libertad, pero hacemos el correlato. Sí, vamos a estar ahí... Cerro Libertad con Olimpio Paraní. Exactamente, sí. ¿Olimpio Paraní o no juegan? En Dos Bocas. En Dos Bocas. Van a estar Ariel y Darío en la nueva olla y nosotros vamos con Johnny a Dos Bocas. Relato compartido, ¿verdad? Vamos a estar ahí a ver qué sale de estos partidos donde no van a jugar las principales figuras de cada equipo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más alerta hay que estar mañana? ¿Qué? ¿A qué es a lo que más alerta hay que estar mañana? En esos partidos donde aparentemente no va a pasar nada. ¿A las reacciones de la gente? En Dos Bocas, por ejemplo. En los dos lados, en realidad. O sea, habrá noticias si es que pierden. ¿Y sí? Sí. Y eso con una premisa de poner un equipo relativamente conocido. Porque yo soy la idea de que si los dos ponen desconocidos, aunque se pierda. A los sumos, ¿sabes cuál va a ser el argumento, idea central, la narrativa? O sea, ni cantera tenemos. Con razón juegan los de siempre porque acá no se puede ni confiar. Yo creo que es solamente eso es lo que va a estar. Y si Cerro mete toda esa cantidad de jugadores que ayer anunció Juama de los chicos siete, si son tres, cuatro, titulares, cinco. que capaz la mitad de ellos, la otra mitad para hacer grupo, ¿verdad? Y en el caso de Olimpia aplicaría lo mismo también. O sea, yo creo que... Olimpia juega el jueves, ¿verdad? Una semana después. Sí, sí. O sea, en el caso de Olimpia da para que pueda jugar con un equipo más competitivo. Y el tema es que Olimpia, por cómo viene con el tema de las lecciones... Habrá que ver también si lo va a colocar, por ejemplo, a Gómez, al propio Bryan, a Richard, porque son jugadores que necesitan algún soporte de minuto para volver a la alta competencia de la Copa Libertadores de América. Principalmente Gómez, ¿verdad? Principalmente Gómez. A ver, Gómez último partido fue el inicio contra Guaireña, ¿verdad? Fíjate un poco la fecha, Fabio. Sí. Porque después se pierde el Clásico en los partidos posteriores. Richard, por ejemplo, su último partido fue el Clásico. Después ya no volvió. ¿Cuánto? Tres semanas. Y Bryan, desde aquel partido falló contra Trinienza, donde habrá estado 15, 20 minutos. Entonces, yo creo que en el caso de Olimpia van a aparecer... O sea, en Olimpia van a jugar más titulares que en Cerro. Sí. Sí, sí. La razón de los días y lo que ustedes estaban exponiendo de los que necesitan ritmo, me parece que es muy válido eso. Estamos cansados de Rodrigo López, el amigo Luis Esteban Espínola, que me consta va siempre a Guaraní donde juegue. Y mirá, yo decía que se enfrió un poco el tema con lo de la Copa Sudamericana. Con lo de la Copa Sudamericana, pero se lo quiso mucho como jugador, pero no como de test. No aporta absolutamente nada, dice Luis Esteban. Mañana Buen Ambiente en el Feliciano. Te descuida hay más gente que en los dos partidos. El Emperador de la República. Mirá el nombre que le pusieron ya. Coincido. Yo coincido también que va a haber más gente. Porque Luqueño metió en el último partido en Luque. Cuatro. Casi cuatro mil. Sí, casi cuatro mil. Y mañana yo creo que va a haber, ¿eh? Es que hay que decir que Luqueño metió un técnico... Pero tú llama... Claro que puede... Tú llama mucho. Tú llama. Cuídate cómo ya le pusieron. El Emperador de la República. ¿Qué pasa en el programa físico? ¿Es paraguayo o leí? Paraguayo, paraguayo, paraguayo. Paraguayo. Pero que está trabajando... Yo lo que vi, lo que vi, ayer estaba con... O sea, presentaban un cuerpo técnico ayer, ¿verdad? Sí, y casi todo están. O sea, está Julio, está Paco, David Villarro que dejó Recoleta. David Villarro que dejó Recoleta. Exactamente. Y faltaría Pobre Rosso y ese lugar va a ocupar el profesional paraguayo que dicen que está trabajando en un club. Bueno, qué bien por Julio. Vamos a ver. Un año y medio de contrato, ¿eh? Sí, muy bien. Que, por supuesto, es más simbólico que real, ¿no? Claro. Es para saber por cuánto va a arreglar si lo echan. Sí. Para saber, che, cuánto tiene el contrato este. ¿Cuánto tiempo él estuvo sin trabajar? Porque su último partido era el Clásico. El de la primera rueda. El 2 a 2. ¿Verdad? Dos meses por ahí. El Clásico fue el cumpleaños, mi nena. Cuatro de marzo. Ah, bueno, por eso. Sí. Cuatro de marzo son... Abril, mayo, sí. Casi tres meses. Tres meses. Porque... Sí. Tres meses. Cuatro de marzo, pues. Me acuerdo bien. Juan Franco dice que ya trabajó con Julio en Olimpia. Ah, ajá. O sea, eso era un poco lo que ayer debatíamos. O sea, ¿Cuánto tiempo espera debería tener un técnico que estuvo bajo una exposición enorme, ¿Verdad? Mediáticamente hablando. Porque, viste, a veces dicen, no, yo me quiero tomar un, no te digo año, un semestre sabático para descansar, recargar o capacitarme y luego volver. Pero acá también habíamos hablado. Si recién Víctor Hugo en una segunda división donde el tráfico, el movimiento es mayor, te dicen, no, pues siempre agarran los mismos de siempre. Imagínate lo de primera que van a decir, ¿No? Y, entonces, eso de tomarse algo sabático, ¿No? Eso de dejarle a los que están ya recontrahechos, nosotros queremos ver, porque vos decís tres meses y suena poco. O sea, tan poco que es medio semestre. Y él va, o sea, Cáceres va a tener la particularidad que va a dirigir a dos equipos en este semestre. Arrancó con Olimpia, justamente contra Luqueño fue la primera fecha y que no hubiera dicho, ¿No? Que él va a dirigir los últimos dos partidos del Cureluqueño. Yo decía ayer, agarrar por agarrar, no más, yo me imagino que en esa charla que tuvo una presidenta está la perspectiva de reforzar el plantel para la clausura y buscar protagonismo porque le gusta a Julio el desafío por lo que significa el esportivo Luqueño, pero uno quiere ir de técnico ahí cuando va, tu equipo va a ser protagonista, el empuje de la gente, más allá de la capacidad del estadio que es limitado en estos momentos, me parece que es, más para Luqueño me parece que supo fichar un buen entrenador para dar un golpe importante. Bueno, ahí está, se lo vio bien a Cáceres, sí, sí, está bien, retorna. Y dos fechas y tiene un rival muy complicado pero tiene un equipo que jugó el martes y va a jugar el viernes. O sea, tiene esas cuestiones a su favor si es que se pierda, le programaron muy mal el partido de los dirigentes. Todo por la simultaneidad de la empresaria, ¿verdad? Exacto. Fernando Fernández, bueno, tenemos una persona que nos está ilustrando bien, informa bien, Fernando Fernández desde Viña del Mar, qué lindo que es, Viña del Mar, nos dice el grupo de Copa Libertadores Sub-20, Independiente del Valle, Cerro Porteño, Envigado y Always Ready. Independiente del Valle había jugado contra Guaraní, ¿verdad? Sí. Guaraní fue semifinalista, creo. Semifinalista, ahí se eliminó. Con este buen equipo que tiene muchos chicos. Independiente del Valle jugó la final con Peñarol en aquella ocasión. Claro, el partido se jugó en Quito encima, ¿verdad? Y salió campeón Peñarol. Y ahora se ha hecho en un grupo, o sea... Tiene un equipo difícil. Sí, Independiente. Independiente del Valle. La escuela de jugo Independiente del Valle. Bueno, estamos hablando de los caicedos de tu opinión y hoy vi que Ecuador está también jugando al Mundial. Hoy juegan contra Corea. Contra el querido partido de ese año. ¿A qué hora, eh? Yo quiero seguir en el Mundial. Yo estaba mirando parte de Italia, Inglaterra, estaba escuchando Argentina, Nigeria, pero no vi el desenlace. pero se sabía que a Argentina le iba a pasar eso. Porque un equipo... Primero con un mal técnico o que no es buen técnico porque acá en Odezú le fue mal, le fue mal en el Sub-20 sudamericano. Tuvo un par de refuerzos pero no tampoco de un nivel muy... Hay que ver si le dan el... Importante. Si le dan el... No, no, no. Es que él renunció. Sí, claro, pero sí. Y después pidieron por él, sí. Me extrañó lo que dijo ayer, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que él estaba abierto, que es amigo de... O sea, que... No, pero por eso. Tiene una buena amistad con Tapia y que sí, tiene que seguir. Pero a él le convencieron. Claro. Y bueno. Y quiere seguir. Pero bueno. Y el primer rival serio perdió. Hasta la fase de grupo nomás te pueden acomodar la jolita. Claro. O sea, iba a ser... Porque... Porque el reto está jugando, vos ves, por ejemplo, Israel está jugando muy bien. Está en cuarto de final históricamente. Ah, vale, porque por culpa de Israel se cambió el gol. Mira si se guió en la primera rosa. Pero... Hay gol que hacen sobre la hora contra Japón. Que es un golazo de taquito para Israel. Sí. Colombia, mi candidato. Yo creo que Colombia y Uruguay son mis candidatos. Colombia jugó a Corea. Colombia le ganó... ¿Corea? No. No, no, no. Nigeria el que va a... Colombia le ganó... Colombia le ganó 5-1 a Eslovaquia. Sí. Le dio un paseo. De hecho, salgo a Argentina todos los que come bolas están vivos. Sí, Brasil le ganó a Túnez. Mira, Chuni, eso puede jugar con Nigeria será... No, no, no. Ecuador va a ser difícil. Pero Ecuador es la muerte. Para mí Ecuador es el favorito. Sí, no, pero Corea también tiene. Italia. Igual... Yo creo que Corea, Estados Unidos, de los países que no son africanos y sudamericanos son los más importantes. Corea, Estados Unidos, Estados Unidos juega muy bien. El que estuvo casi lleno en el Estadio B, Italia-Inglaterra. ¿Qué partida se le ganó Italia sobre la hora? Sí. Con un penal cobrado por el VAR. Parecía una selección mayor. ¿Cómo están jugando, no? ¿Cómo mueven? Y eso que ellos... Sí que los europeos no tienen tutía con el tema de que no, vos serías jugador profesional, pero ni se te ocurra irte a esos mundiales. Dice que acá en Sudamérica, Argentina cuando se clasificó por el tema de la organización, que los Garnacci todos querían jugar. Allá en Europa no. O sea, esos jugadores que vemos son porque ellos no son jugadores de primera. Había un pequeño Rafford ahí jugando por la izquierda en Caraba. Qué bueno. En la publicación apareció una foto del arquero de Nigeria. Decía la información que ahora tiene 19 años que está disputando el Mundial. Esta es una foto de hace cuatro años atrás cuando tenía 15. Sí. Y en realidad pues ya tenía como 25 años. Es tremendo. Peter Rufay, ¿de verdad? Peter Rufay en Nigeria, ¿no? Bueno, Argentina viene en el segundo tiempo. Mal en el primer tiempo, pero de contra le ganó bien el equipo. pregunto a la mesa ¿en qué canal podemos ver el Mundial y difícil ver acá? Yo veo compactos en internet. Apenas terminé el partido te presentan ya los compactos muy bien hechos de 7, 8 minutos y está muy lindo los compactos. En Google aparecen los compactos. pasa que ya transmite TNT, ¿verdad? TNT transmite. Sí, ahí encontró sí. Exacto. Y bueno, está muy lindo ahora que está Colombia, ojalá esté Uruguay, ya está Brasil, toda una guerra. Los ligerianos también a partir se hicieron como que se cortaban en el cuello. Estaban calientes por el tema de lo que les pasó en el aeropuerto. En el avión, nueve horas le decían que chiquitapa ya, que chiquitapa. y ya veo muchachos lo que puede pasar en el Mundial 2030. Y después el tema del brasileño que saludó con el Penta. Los cinco dedos le saludaba. Renan. Renan, Renan. Pero sé que Brasil la confederación denunció el hecho ante la FIFA de vuelta actos de racismo de parte del público argentino y que esa reacción de Renan se produjo ya producto de la provocación. Directo y también transmite. No, no es que sí, porque lo pulsaron a él y le dictaron y todo. Hoy Lancia puede ver mediante fútbol libre ¿Qué pasó de Bruno? Saludos de Mel y Renan. ¿Estás de vacaciones, Bruno? Te dice Sport, pero acá cortan, igual que TV pública. Cortan la señal acá, los cables legales. Sí. ¿Verdad, Rafael? Te dice Sport, ya no habló por ti, Hace rato. ¿Eh? Te dice Sport. Sí, sí, sí. ¿Eh? El básico no va, pero el otro sí iba. Hay que poner más. Acá hay que desinflarse cuál plan tiene el J. No, porque vos sabés que está. ¿Está, está, tío Sport, las tres señales? Están todos los ESPN, todos los Fox Sport y después, ¿qué te dice? Que está muy bueno, los programas, algunos están muy buenos, ¿verdad? Yo no soy yo, lo básico no más. Y no, pero ojo con los muchachos de, yo si me voy a alquilar una cabaña dos días, quiero más. Sí, quiero el paquete. Yo voy a poner, seis canales como antes, no, 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 domingo de invierno, saco la TV para ver fútbol, te dice, con la piscina ahí, no. No, con esto Federico, es la naturaleza. no, vamos a nosotros. Vamos a poner un cable de 20 canales. ¿Cómo salió que nuestro empresario? Me pone re chaqueña, entonces me pone, me pone, te dice, por, no, para, 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 para. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal, para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual, conectarte al WhatsApp, activa tu pack WhatsApp ATR, por mil guaraníes, para estar siempre conectado, seguí ATR con personal, conexión total, cumplirle el deseo a mamá, si se puede, pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos, de manera fácil y rápida, entérate más, siguiendo a Solar Banco, en las redes sociales, e ingresando a www.solar.com.by, o contactate al 218 mil, o al asterisco 76 527, Solar Banco, si se puede, Génesis, Génesis es PH más 8, y te hidrata 3 veces más, Génesis es vida de frutica, con Quenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, y más valor de reventa, escríbinos al WhatsApp 0976 10, 10 10, elegí el camino correcto, elegí Kental, Checomer, respaldo total, Gas Corona, ahora también, llega limpio, pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427, desde la web, www.colona.com.by, avanza al siguiente nivel, con la Ford Ranger, la Picab de raza fuerte, la Ranger 2023, 4x4, al contado, desde 39 mil 900 dólares, consulta planes de pago en Taperuvisal, 021-671-900, Iguazú Cementos, es una industria 100% paraguaya, creamos fuentes de trabajo, para 300 personas, empleando talento nacional, desde el 2000, nos fuimos erigiendo, como pilar fundamental, de la construcción local, Iguazú Cementos, es una industria 100% paraguaya, construyendo juntos, olvídate de vivir, preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol, y tenés la dosis justa de Omeprazo, para aliviar los síntomas gástricos, además es apto para celíacos, y viene en diferentes presentaciones, volve a sentirte bien con Clansol, de Laboratorios Alaska, nuestra calidad, su seguridad, con Tokio, prende momentos únicos, la diversión en cada festejo, como cuando prendes tu parlante Tokio, para que comience la fiesta, prende Tokio, encontrarnos en las mejores casas, de electrodomésticos del país, Tokio, prendidos a tu vida, con el pacto de confianza NGO, la mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairapisos, contamos con toda una amplia gama de productos, como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más, para más información, visita nuestra página web, triple, W punto, Guairapisos, punto, con punto, P, griega, hay un mundo de ricos sabores, que llega a todos, es el mundo del lacto holanda, el acto número uno, el más preferido y consumido del país, permite todos los días, que cada sabor del lacto holanda, sea parte de tu vida, lacto holanda, cada vez más rico, la salud de cada día, doce con cuarenta y dos, el resto de los canales, eliminado en ese canal, gentilose para aparte, si, lo que decían, pero un pequeño esfuerzo en Amario, yo sabía que se pagaba Federico, yo me había resignado, porque yo, un pequeño esfuerzo, yo veía mucho, por ejemplo, estudio fútbol, claro, 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 que da para mí a esa hora, y por los partidos, los partidos, no, hay buenas programaciones, paso a paso, paso a paso, con el mismo material, bien, 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 se volvió premio en el canal, exactamente, lo bueno es que, antes siempre tenía una imagen, porque era, la imagen que iba de Miami, venía acá, y una imagen no era muy buena, esa imagen, y ahora mejoró, ahora no, ahora es HD, sí, lo peor es escuchar los comentarios, colombianos, chilenos, 10 pies, no, tranquilo, pero si hay una chica peruana, que hace parte baja, que es, vos sabés que ya nunca sabe el nombre, su relatoria, el comentadista, ellos le llaman todo por su nombre, y ellas, muchachos, muchachos, no le van a dar el nombre, no habrá tenido muchas posiciones, en los partidos de, Alianza Lima, Libertad, y Sporting, Cristal River, claro, hace poco, sí, en serio tuvo, creo que, sí, no, terrible, 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 muchachos, TX Sport Argentina pasa, acá después ya nos dan, en sitios, piratas, piratas, futbollibre.com, futbollibre.org, señal plata, yo recuerdo un mundial argentino, que llegaba a semi, cómo duele no estar ahora, por IPTV, sí, sí, no, no, ese ya hay otro punto, pero, sí, está, dentro de, en los servicios, debajo del cajón, ¿no? Salud para Cachete Mola, dice, ayer yo vi el partido de Argentina, y el relator dice, ¿quién mal saca al arquero de Nigeria? Y de un saque de arco de él, viene el primer gol de Argentina, quería tragar su palabra, no sé, exactamente, vino, de rechazo, mal rechazado para la gente, de Argentina, fue el trámite de todos los mundiales, Gabriel de Brasil, había un canal de YouTube, no puedo abrir acá, Gabriel de Brasil, Geraldine Carrasquero, ¿quién es Geraldine? No estoy cayendo en una trampa, ¿no? No, esa es la, no, es el miedo de caer en un, es comentarista, y de repente te olvidás, después, después, después de mucho tiempo, claro, los muchachos quieren, la mejor comentarista de IPTV, Geraldine Carrasquero, dice aquí, comentarista, sí, ¿en serio? Es venezolana, que tiene su, Johnny hace poco me estaba contando su, su historia, fue Johnny, Johnny sabe todo, en el sentido que, hoy partidazo de ida por la promoción en Alemania, Stuttgart, Hamburgo, dos equipos con gran historia, sí, Stuttgart eran los 80, 90, era, Hamburgo, Hamburgo, se va a decir FTC, no todavía, sí, fue una FTC, no, los HDP, eh, los programas TIC, le hacen 6 a 0 a todos los programas de ESPN, son buenísimos, dice, el tema de, lo que tiene TIC Sport y, y ESPN, así se ven los partidos ahora, ah, acá, un poco que señales ya, pero este año está todo, eh, todo, eh, Viro te puede entrar, ¿verdad? ¿O no? También. Creo. Vamos a hablar a Juanma, ¿qué equipo se pone mañana Cerro? Iba a jugar, ¿cómo se llama? ¿Abama? ¿O cómo es? Fue de que falta para que Paraguay tenga la franquicia de ESPN con relatores paraguayos, y mercado. Sí, no hay. No hay, si la otra vez estaba hablando, era más importante el día de Melgar que Patronato Olimpia. Patronato Olimpia, por ejemplo, pusieron en la última señal de Fox, y el socalero decía, Olimpia versus Olimpia, ponía, sí, sí, no, una cosa de loco. Acá te dije, Federico, que sabía mucho Johnny con respecto a la Carrasquero, fue futbolista, dice, jugó, y después, vía casting, ingresó a ESPN, él me contó, Johnny me había contado que la venezolana llegó a Argentina, sin nada prácticamente, como un desafío para ella, jugó al fútbol, y después con el casting pasó a ser comentarista de ESPN. Hay otra mujer también, ¿y relata? No, que comenta, creo que es ecuatoriana, que hace móvil y hace comentario, ¿verdad? Y uno la escuchaba con cierta frecuencia, porque al ser ecuatoriana, la designaban muchos de los partidos del Brighton, o sea, uno veía por el tema de Enciso, ¿verdad? Y ahí le tenía a Moica Icedo, a Estupiñán, y suele ser la comentarista, ya tuvo un par de clips virales, con el Bambino. Ah, ya vi un partido de ellos hace poco, no recuerdo cuál era. Y uno de Enciso ahora sí, porque ella suele hacer, los partidos del Brighton. el que hace Enciso hace gol de cabeza contra... Contra Arsenal. Arsenal. No, el primer gol en Enciso, contra Chelsea. No, el primero hace contra Bournemouth, contra Chelsea. Contra Chelsea, no, no, contra Chelsea fue porque yo dije... Ah, sí, sí, me acuerdo lo que dijiste. Sí, 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 así mismo fue, sí, ese fue. Me contaste. Sí, contra Chelsea. Y lo que pasa es que hay un, hay un video muy viral, de una jugada larguísima, los muchachos van a saber, donde el Bambino Pons, que suele hablar de otras cosas, además de lo que ocurre en el partido, empieza a hablar de la música, el rock, el tema generacional con su comentarista. Y ella le mete en el... No, y termina con un golazo de McAllister de tiro libre. Espectacular. bueno, Bambino suele cantar, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero sí, o sea, suele ser una dupla con frecuencia, pero con el tema del Brighton, uno escuchaba más por la clara conexión ecuatoriana que hay. Entonces, ahí tenés relatoras, tenés comentaristas de otros lugares que están allí ya instaladas en lo que es la sede, central de ESPN en Buenos Aires. Gisela Buendía. Es la cuatoriana, nos dicen aquí, gracias a los oyentes que manejan todo. Qué calidad los oyentes, che. Y hace poco era que Bambino se confundió de Gisela, por eso. Bambino está allá. No, no, pero de la modelo argentina. Ah, ¿Barreto le dijo? Gisela Barreto. Bueno. Y la señorita no sabía quién era. Ya que estamos en la Argentina, acá me dice Cachete Mola, quiere ir al quinto a ver qué canal le falta al tío para la aplicación. De tradición es Cachete. Saludos Cachete, sí señor. He visto uno de los compañeros que levantó el caso Aval. Aval fue el... Ardy Trobar. Vos viste la... Vos viste la jugada. Yo he visto la jugada, cobró fuera de juego, pero el que tocó al compañero de gimnasia, de La Plata, ya estaba dentro del campo de juego. Porque hubiese sido offside si es que él estaba... No, no, De ninguna manera. En ningún caso. No puede ser offside si es un córner. ¿Córner? A los sumos, si vos querés inventar, decir, no, acá hay una falta técnica, ¿verdad? Pero offside no puede haber en un córner. No. Salvo que haya un tercer toque, ¿verdad? Pero eso por desconocer ya, ¿verdad? Porque vos sabés que acá, el hermano de Epifanio y del loco, al Cidio González Chávez, era árbitro de primera. Y Juan Solamérica luqueño, penal para uno de los equipos, pelota en el palo, convierte y él da gol. Ah, ok. Y entonces, ahí lo despidieron también, sin bar, sin nada, lo despidieron directamente por desconocer la regla de juego. A veces se da lo que pasa, es que nunca con esta repercusión, de que se trataba del único gol. De que se da el hecho o... Claro, o sea, la confusión. A ver, ¿cuántas veces hemos visto a veces algún que otro línea levantar para el offside cuando hay un lateral? O sea, a ver, todos sabemos que hay tres jugadas donde no puede existir la posición adelantada. Saque de arco, tiro de esquina, y saque lateral. En esas tres jugadas no existe el offside. Pero porque están desconcentrados, de repente te levantan. Hace poco, inclusive después, se tuvo que aclarar correctamente, porque, en Guaireña Olimpia, ¿vos hiciste ese partido, Ariel? Guaireña Olimpia. El que gana Guaireña, hace poco, estamos hablando del último partido de Marcos Gómez, ahí que se lesiona. Y vos sabes que hay una jugada que parece saque de meta, pero que se había cobrado falta en realidad. Entonces, saca al arquero, y después en línea cobra. Y la primera reacción era, ¿qué le pasa al línea? ¿Cómo va a cobrar posición adelantada? Y en realidad, era un saque, no era un saque de meta, era una falta. Ahí sí el asistente estuvo muy concentrado. Este fue terrible, terrible, terrible. Además fue una jugada, si viste, que corta, y después, va, 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 y este cuando, increíble. Este es nuevo, y que querías, porque creo que... Y este es un ámbito conocido, ya tuvo mucho tiempo para acá. Diego Avales, tiene mucha experiencia. Es un hombre de pitar partido de Copa, a los grandes, creo que él recorrió mucho, ya en el campeonato argentino, no hay que decir. Vamos a estar con Juanma, ayer en Globo transmitió una mujer botafogo paranaense, Renata Silvera, gracias a Fernando Codás. No, de hecho, Flas Flu y eso suele... Relátalo ya. sí, relato, hay comentarios. Muy bien, salió al mercado. ¿Quién fue acá la primera mujer relatora, Fabio Martín? Tiene que ser Estela. Estela Mareco, exactamente. Estela Mareco, está todavía Estela por ahí, siempre. Sí. Se dedicaba al básquet. Hoy arranca la final de la NBA, ella... Básquet relató mucho tiempo. Final de la NBA del 94. Tenía una dupla con el... Justo Nueva York. El papá de Dele Villado, nuestro editor, con H. Bill. Hacían básquetes, ¿verdad? Sí. En Radio Nacional. ¿Undita está comentando ahora? Sí, en Radio 1. Está... Está... ¿Cómo? Fla-Flu hoy. Hoy hay Fla-Flu. Hoy tenemos Báquet, Fla-Flu, pero hoy tenemos grabación también. Entonces, vamos a ver cómo... Tengo mucha música hoy. Hoy estamos egricciados por la música. Juanma, ¿cómo estás, Juanma? Bien, ¿cómo estás? Saludos para todos. Vamos a adivinar de vuelta el equipo, o ya hay equipo para mañana. No, no, todavía no hay equipo. Para mañana, hoy está tarde. El último entrenamiento, donde generalmente Facundo Saba, para el equipo que va a arrancar mañana, o al día siguiente, mejor dicho, los partidos oficiales. En este caso, mañana contra Libertad. Mañana contra Libertad. Pero la tendencia es... es sí que... que arranquen por lo menos dos o tres de los nombres que... que dábamos a conocer ayer en cuanto a los futbolistas que subieron de la categoría de reserva. Me decía una de las personas que está muy en la interna de Cerro Porteño por qué tanta publicación. Saba hizo esto todo el año con los chicos de la reserva. Y la verdad que sí, trabajó mucho Saba con los futbolistas en la reserva, principalmente a la hora de hacer sparring. Pero la diferencia es que ahora, sí como están las cosas, y según la información que tenemos, piensa, y de manera muy importante, en incluir a muchos o algunos de ellos en el equipo de mañana. Juanma, Isaías Gavilán ya llegó a jugar algunos partidos en el segundo tiempo. Sí, como libertadores. Por eso le recordamos. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó de Juan José Jiménez? Y Juan José Jiménez formó parte del plantel campeón en categoría de reserva. Pero aquella vez que él jugó, impresionó bien como extremo por derecha, ¿qué pasó? No fue más convocado, ¿verdad? Sí. ¿Qué partido fue, Ariel? ¿No fue con Taguarani, Juanma? No. Él... Yo el último recuerdo en primera que tengo es esa última fecha del año pasado de clausura, cuando él mete el centro y Néstor Jiménez convierte en contra, contra Tacuarí. Cerro Tacuarí en la nueva olla. Después, ya lo último que recuerdo fue aquel partido clasificatorio a Copa Libertadores sub-19, Cerro Olimpia, y luego ya a partir de esta temporada en reserva estuvo jugando Juan José Jiménez. ¿Y el africano cree que puede tener chance? Diarra. 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 El ex extremo arranca por izquierda y generalmente busca la diagonal. Tiene mucha potencia. Yo creo y por las características que tiene son muy similares a las que... o de las que gusta Facundo Saba. Me parece que junto con Fabricio Peralta en una de esas puede ser que... que arranque en el titular. Incluso... ¿Cuántos años tiene él? Veinte. Veinte. Cumple veintiuno este año. Comprobado. A los muchachos les cuesta mucho a los africanos acá jugar. ¿Quiénes fueron acá? ¿Nos vieron bien? Tobi. Gita. Gita, que fue un fenómeno a nivel internacional. Inganga. Inganga, pero él dudó muy poco. Inganga hizo un gol y festejó como el soldadito Benítez. En cancha de ayer. Cancha de ayer. Exactamente. En cancha de ayer. Tenía un amigo. Foso. Ese era el amigo de Gerardo. Foso. ¿Qué iba a comer el foso? Foso al izquierdo. Arroba al vapor. ¿Quién comía arroba al vapor? ¿Quién es? Yu. ¿Quién es Yu? ¿Quién es Yu? Yo creo que después de mi imbogue y sacando a... A Gita fue el que mando. ¿Y qué se quedó? Gita fue el famoso caso de que hace rato cuando vos comentabas acá no es que haya marcado... No, 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 no. Es el famoso... Yo creo que más me acuerdo de Gita es su gran fuerza para los laterales. Tenía una fuerza de manos impresionante. Era como esos centros. Su lateral por la fuerza que tenía. Y Kenneth Yu jugó con Mario Jaquet. Sí. Jugó con Palmibertadores. Sí. Y vamos a ver que Kenneth y Toby quedaron de residir en el país. De hecho, hasta hace poco he visto por tíos porque Kenneth estaba teniendo una escuela de fútbol. Y acá vino el hijo de Toby. Hace poquito, hace dos, tres años atrás. Tenía ya como 15 años. Le pegó una patada a Johnny grandecito ya era. Grande, grande, 15, 16 años. Así era y nos fuimos a petejar de colegiarle su campeonato y estaba el hijo de... Y le pegó una patada a Johnny. Ya estamos sentados. Un patadón a Johnny González. Se ríe con él y después no hay. Luis Leal. No, Leal. Pero Leal. Y más por la cuestión de continente también. Pero es más portugués. Claro, claro. O sea, yo lo que voy es que vinieron muy... Una vez nos fuimos con Ariel, me acuerdo... Nos fuimos con Ariel en Yuguasú y había como 10 jugadores africanos que estaban entrenando por su juego. no sé la pobreza que tenían Daní. Y por eso ellos vienen mal comidos. Ellos africanos que vienen acá vienen primero por Brasil. Le rechazan del último club de Brasil y vienen acá. Y vos sabés que estaban con cuatro pelotas, Fabio, estaban... Leal esos ejercicios tontos ahí y vos leías la pinta porque estaban todos mal comidos, están así bien flacos, bien fibrosos. Su ropa era... Y esos son... ¿Cómo será que volvieron? ¿Verdad? Claro, eso... Traen en grupo. Le pasaron a unos paraguayos que fueron también... También. A un país asiático, ¿Verdad? China, Indonesia. Con la promesa y... El sueño sudamericano. El sueño. Estaban varados acá y después no sé cómo terminarán, ¿Verdad? Exame, sí, exame anduvo bastante enluqueño. Exame, me citan, sí. Lo decidió, como dice el Andy, que quedó por el tema del gol. Después había uno que vino a generar caballero con Henry y la serie y compañía, pero no se adaptó el que jugaba bien. Tres, cuatro partidas habrá jugado. Por eso digo, mirá que estos chicos están... Lopold Fosó, y eso fue verdad. Iba a jugar Bolívar la paz contra Libertad, la que le acopa en el 2002, 2003, y el Tata Martino preguntó quiénes sentían bien jugando a la altura. Y el otro un abrazo bien que preguntó, él levantó la mano y le sacaron en camilla, a los diez minutos en camilla, a Lopold Fosó. Y después ya no se supo más nada de él. Claro. Lopold Fosó. Esa semana no fue que... Hablaba francés, el Camerún, es bien. Le hablaba a Gerardo. Sí, sí, sí. Y le... Se jugó para la paz y así le fue, al anduvoso, eh. Seturbo, Seturbo, ¿de qué país era? Seturbo vino a Nacional también... Ah, mirá la pinta de Kennedy, está por Camerún ahora. Ah, mirá. Vieron jugadores. No, en otro nivel ya está Kennedy U. Pero esta gente que vino bien, tiene varios grandes jugadores y está viendo la documentación para traerlo a Argentina. Ahí está. Ah, mirá. Viste, viste, viste Kennedy U. Gracias, Kike, por la información. Entonces, estamos con Diarrá, que va a ser una gran... Aunque ya se está en el banco, si entra uno... Un atractivo. Sí. Vamos a ver qué tal. ¿Y estos quiénes son? ¿Uno o Toby? Ese es Toby y el otro Jita. Ah, mirá un poco. ¿Toby llegó a jugar en San Lorenzo al Maro también, eh? Sí, sí, sí. ¿Fue a Argentina también Toby? De Cerro fue a San Lorenzo. Cangas Censa. Sí. Había uno Cangas Censa. Vamos a preguntarle a Johnny después. A ver, el que viene, el que era muy cheto, sí. ¿Quién va a jugar a Estudiante de la Plata? Kenneth. Ah, él iba a jugar a Estudiante de la Plata. Mirá vos. Juanma, entonces, ¿no hay una pista certera para mañana? No, todavía se va a definir hoy el equipo de Cerro Porteño. El que sí me están indicando, y más de una persona, es que estemos muy atentos a Fabricio Peralta, volante central de muy buenas condiciones, según los reportes que tenemos. Evidentemente, lo vimos en las selecciones menores, juveniles, pero una cosa es con chicos de su categoría, donde sí resaltaba realmente, y habrá que ver en primera división contra un rival importante, Libertad, habrá que ver que pone seguramente también equipo alternativo, pero sí es una oportunidad importante para un chico que la viene pidiendo ya hace tiempo, que incluso llegó a salir, fue a Flamengo, así que hay que estar atentos. a Fabricio Peralta, me decían incluso que tenía contrato a vencer el próximo 30 de junio, pero es algo que no lo pude confirmar, tengo entendido que la mayoría de los que han subido ahora, si vencían contrato, evidentemente lo renovaron, por eso es que no me gustaría confirmar la cuestión de Fabricio Peralta, que según nos están indicando, es un futbolista volante central de muy buenas condiciones. Tres y horas, ¿sí, Dani? No, acá veo lo que estábamos charlando, creo que el colega Gastón Edul es el que tiene buena info de la selección argentina, ¿verdad? Sí. Para el último mundial. Mascherano va a seguir como este, de la Sub-23. Sí. Por eso. O sea, es lo que quiere ir a Argentina, ojalá que nos toque... Ah, no, 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 pero... Pero eso es de que algo malo tiene, porque no puede quedar afuera. Vamos a aprovechar esa surracha. Como decían los muchachos anoche, el primer equipo que ha eliminado los dos mundiales, sí. No, Es un sorteo para esas olimpiadas, para las pre-olímpicas, sí. Pero sí, uno supone que Argentina y Brasil son los cabezas de serie. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a aprovechar, por más que tenga buenos jugadores de Argentina, por ahí no le va bien otra vez a Mascherano y que venga a nuestro grupo. Mascherano 3 se tiene pinta Mascherano, ¿verdad? Juanma, pregúntale a Juanma qué pasó de... A ver... Descubrí que entró en un clásico y metió un gol de tiro libre, un zurdo. 2021-2022. ¿Quién era, Juanma? No, el gol era un clásico, Alan Rodríguez de tiro libre, tal vez dice por Junior Noguera, pero él es diestro. Ah. Él es diestro. Es zurdo. No, no, es Junior. Junior Noguera, por él dicen. Por Junior Noguera, ¿y él es zurdo? Él es zurdo, sí. Entró, sí, tuvo partidos en la categoría reserva, entrena con el plantel principal, espera su oportunidad, ya dependerá de Facundo Saba. Él, me dijeron que es propenso a las lecciones, las lecciones musculares, principalmente. Entonces, es como que lo están trabajando en ese sentido para de vuelta que tenga mayor oportunidad en primera. Bueno, acá pregunta si huevo no jugó acá, ¿no? Ese era de Nacional de Montevideo, Pierre. Esportivo y teño bien africano, dice, por Franco quien se pregunta, no, el zurdo, como dice Juanma, el Junior Noguera. Bueno, algo más, Juanma, el viaje se mantiene el lunes, ¿verdad? Sí, lunes 5, primeramente a Santa Cruz, allí pasan la noche y ya cerca del mediodía o pasando el mediodía van a La Paz para lo que va a ser el partido, bien tarde, 22 horas, para lo que va a ser el encuentro ante Bolívar. Partido que va a ser muy importante de cara a la continuidad de las aspiraciones de Cerro Porteño, principalmente para la Copa Sudamericana que, por la circunstancia y por lo que dijo el propio Facundo Saba, es el objetivo a partir de ahora para los torneos internacionales. Acá hay gente que dice que fue Juan Franco el que metió en gol de tiro libre. Franco también hizo un gol de tiro libre en la Supercopa, el 3-2. Ajá. Y él se había lesionado ahora, justo cuando Chiqui Arce le estaba dando posibilidades, si no me equivoco, ligamentos, fue. Sí, en cancha de libertad justamente, él se rompe los ligamentos, pero ya se recuperó, él está, incluso tuvo algunos partidos en categoría reserva y también espera su oportunidad en el plantel principal, Fabián Franco, lateral derecho. En rubio, en africano, al Chapobu. Ex Cerro. Ah, mira vos. Estuvo nisteño también. Ah, y dice que no tiene muy buenas condiciones, pero vos sabés que en rubioñubo está compitiendo goles. Y acá me dice en rubioñubo, no tiene que decir la palabra que me dice para no vender, ¿verdad? Guama, ¿quiere decir que quedó uno nomás en Cerro? No, 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 este era un tercero. Ah, y un tercero. Este es más joven que Traoré y Dierra. A Cachacpó. ¿Cómo era Fede, A Cachacpó? Eh, para ti decir bien para... A Chapobu. A Chapobu, sí. Él es más joven que Dierra y Traoré. A Chapobu. Sí, creo que lleva hasta la sub-18 en Cerro. Yaxo a Champón, dice, bueno, acá hay uno a Champón y el otro a Chapobu. Eh, mucha potencia. Arroba por, decía a Gerard. Y, ¿no se acuerdan de Bayó? Dicen, no, tranquilo, de Bayó. Ese día es un africano edición plus. Bueno, Juanma, cerramos por aquí, por ahora. Dale, fe, saludos para todos, estamos atentos. 13 con 5 minutos. Crema limpiadora, Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito, Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base, base. Vuelve el gran rematón de Bristol, este viernes, dos, sábado, tres y domingo, cuatro de junio. Aprovecháis la oportunidad única y con descuentos de hasta el 70%, comprando al contado con tarjetas de crédito. Te esperamos este viernes y sábado de 8, 30, 17 horas, y el domingo de 9 a 13 horas, sobre la avenida Abelino Martínez Casita y Botí en San Lorenzo, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto, 60 millones de guaraníes en efectivo en premios, 20 millones y cuatro premios de 10 millones cada uno, y vales de compra de un millón. Con cada 30 mil guaraníes de compra, tenés un cupón. Fecha de sorteo, 18 de junio, en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de 20 del país. Pechugón, paraguayo como dos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, arroba cerámica guión bajo Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecero en cada puesta de sol, hierba mate indega. Es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado, hierba mate indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate muchísimo más Panal Seguros. Sentí la confianza. Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%. Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy. Puffa Energy, calidad éticos. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa. Hamburguesa su pizza tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprasec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quimfa. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. A Castrol Magnatec, una sella inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelig es el centro del eumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembe Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. 13,9 en todo el país, 13,30 arranca Uruguay Gambia. Vamos a probar la aplicación que me dieron, para ver si vio sin problemas. A las 5 de la tarde, gran partido entre Ecuador y Corea del Sur. Dos de los grandes equipos de esta categoría. Sub-20. ¿Está Johnny en instantes? Gerardo que... Bueno, Gerardo estuvo ayer en los encisos, Libertad de Atada. Es su día de gloria, Gerardo. ¿Ayer? ¿Por qué es su día de gloria? Mejor de América. Me enteré que a Johnny le mandaban con el peluquero en el sitio. Sí, estuvo ahí. Mejor de América estuvo con el encisos, y tú estuvo con... Correcta información. El peluquero estuvo Johnny. Yo le dije a Johnny, le escribí porque le viste justamente el peluquero en seguida levantó, porque sabe, sabe que maneja muy bien el marketing. Sí, le he visto ahí en la cuenta del peluquero. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le envío un saludo. Bueno, y le dije a Johnny, mira que te va a quedar bien a vos el look de encisos. Le dije, me salió con una... No, 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 no le va a quedar bien, no, no. Sí, sí, sí. No le va a quedar bien, porque Johnny tiene un color de piel que no va a ser Denny Rollman, no. Johnny es un tipo muy sobrio. Su corte de pelo le queda muy bien. Le queda muy bien. No, a él le gusta ese tipo. No, papá, él tiene pelo crepo. Además, también perdí el tiempo, porque después recordé que Johnny, él nomás lo hace cortar el pelo. Claro. No, no, no. Él tiene... ¿Cómo se llama? Es tipo un nivel, ¿verdad? Sí. Pues se lo acompañó, me sorprendió acá mucho. Hoy no enteramos que Osvaldito Cáceres, nuestro operador, se fue a la cancha de Olimpia, a ver a Olimpia después de ocho años. Ah, sí. Y le llevó a sus hijos. ¿Sabe quién partido le llevó a ver? Ah. Olimpia Emiliano, el lunes. Es justo. ¿Qué es lo que me parece? Ha nincha otro club. Después de ocho años, ¿eh? Pero convencamos que tampoco venía... No, no. Para decir que... No te hablo del otro club. Pero después de ocho años se fueron a ver Olimpia Emiliano, había tantas otras ofertas. Increíble, increíble. Estamos con Julio Cáceres, técnico deportivo luqueño. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? Saludad a ustedes, a toda la gente que le escucha. Bien, ¿qué tal vos, Julio? Bueno... Ahora ha pasado un periodo sabático. La última vez que hablamos fue cuando te había escrito para jugar en el club de tu ciudad. Y ahora volviendo al ruedo. A los entrenamientos, a los planteles, esa adrenalina que se da en el momento del partido. ¿Estás contento, Julio? Sí, la verdad que estamos contentos por este nuevo desafío. Consciente también de la institución de... Vamos a pisar, una institución muy pasional de la gente, muy deseoso siempre también de conseguir cosas importantes, de crecer nuevamente como plantel, objetivos muy bien claros. Y bueno, nos gustó también el pensamiento de la directiva, el presidente, el proyecto, seguir con eso también. Yo creo que también el trabajo que se había realizado desde el comienzo del año se hizo bastante bien, después a lo mejor en el transcurrir del campeonato no se llevó, a lo mejor también con los resultados que se pretendían, que es parte de esto también. Miré también en algunas ocasiones también al equipo, tiene muchísimas ganas también en todo sentido. Y bueno, hoy nos toca a nosotros estar enfrente de ellos, tratar en estos días rápidamente pedir integrarme, no solamente estar esperando que pasen estas dos fechas, sino integrarme, adecuarme también a lo que es el plantel, estar cerca de ellos, darle lo mejor que uno pueda tener en el tema confianza, más que nunca ahora ellos necesitan eso. Y bueno, estamos con las ilusiones puestas, con muchísimas ganas y la de poder también encontrar siempre el punto de partida y que sea lo mejor. Cuando decís, Julio, proyecto, ¿de qué hablaron? ¿Qué quieren los deluqueños? Hablamos mucho también del deseo, ¿verdad? De el proyecto principal que tenemos que tener pues es el campeonato, ¿verdad? Siempre tenemos que trazarnos lo más alto para que podamos luchar por ellos, porque aparte de ese campeonato también tenemos que consolidarnos bien también en primera, ¿verdad? Estar bien firme, seguro, porque tener presión de abajo es diferente que estar presionado para llegar arriba, ¿verdad? sin tener esa presión de abajo, ¿verdad? Entonces, no se apunta mucho abajo, pero necesitamos consolidarnos bien también ahí. Después, tantas en los proyectos de pelear el campeonato, después a sentarse bien, después viene también lo que influye también si no se llega a campeonar bien en los torneos internacionales, darle crecimiento también a los jugadores también más jóvenes que se jerarquizan también en ese estilo, ¿verdad? Es diferente jugar los partidos internacionales también que jugar en casa, o sea, que le da una autoestima diferente al jugador. Y nosotros después también mirar todo lo que es el mundo luqueño, la gente es muy pasional, como dije, esperando que esa pasión, esa adrenalina lo podamos traer por el lado positivo a nosotros, al plantel, ¿verdad? Que no sea nada negativo. Hoy no necesitamos nada negativo, sino necesitamos un marco de esa positiva para que también el plantel pueda ir desarrollando lo que tiene el potencial de cada uno. Seguramente a medida que vayan pasando los días, nosotros también vamos a ir implementando también nuestras ideas, la forma que nosotros queremos que ellos también se desempeñen en cada partido, ¿verdad? Pero eso ya se va a ir ganando también el día a día, ¿verdad? Pero en este momento acoplarnos a nosotros a ellos, ya conversé el día de ayer también con los másteres y mercados que van a ser también fundamentales para llevar las condiciones también de la directiva para el plantel de hoy ya está en últimas condiciones también, o sea, que es ideal también para la eficiencia. Entonces, es solamente buscar, como dije, lo mejor para que el jugador pueda desarrollar su trabajo y ganar, porque el ganar no tiene sustituto, buscar eso siempre, tener en la cabeza siempre, no despegarnos de eso. cuando se gana saber la forma y cómo se consiguió eso y si hay un resultado de eso también saber por qué pasaron, ¿verdad? Entonces, hay cosas que hay que conversar mucho y cosas que trabajar, ¿verdad? ¿Y te van a dar la herramienta? Bueno, yo principalmente pedí adentrarme mucho ya ahora para mirar profundamente también el plantel, la directiva también habla mucho de los canteranos, que hay varios jugadores con muchas condiciones, también me enteré también que hay dos, tres jugadores también que hay posibilidades de que puedan emigrar también en otro fútbol, entonces fueron comentarios, yo más o menos quiero ver bien también allá adentro en estos días, en estos dos partidos, lo que hay también y después seguramente como hay que manifestar ellos, el cuerpo técnico anterior y la directiva ya venía manejando también algunos apuntes de algunos jugadores, yo no sé prácticamente nada todavía de eso, me comentó, pero vamos a necesitar después de ese tiempo en conjunto con la directiva porque así tiene que ser para esas decisiones ver también los chicos, porque pensamos también buscar ese proceso, también tenemos que dejarles también las puertas abiertas para ese proceso, no podemos taparles todos a ellos, entonces buscar las mejores condiciones siempre para darle el toque de jerarquía para el plantel. Julio, ya mencionaste que es para integrarte porque uno podría preguntarse ¿por qué no esperar a que se termine el torneo? Hay un periodo importante entre apertura y clausura y dijiste que la idea es conocer y no perder tiempo, en estos meses que estuviste sin trabajar, ¿cómo lo veías a Esportivo Luqueño? Lógicamente ahora te vas a ir adentrando, pero si desde la distancia ¿cómo veías ahora a tu nuevo club? La verdad que veía que había muchísima voluntad siempre casi mirando en cada partido creo que había muchos cambios, tiene muy buenos jugadores también por afuera, creo que también uno lo ve ahora también tiene el Esportivo Luqueño, tiene jugadores de experiencia también en el medio, en caso de lo que es Rodrigo, Jorge Mendoza y otros también jugadores más jóvenes que están ahí, que también veo en un nivel muy bueno, Rodrigo viene de menos a más demostrando también ese deseo de la más intensidad y después también la línea defensiva ahora con Pablo conviene con algunas lesiones también en esa parte que hoy día se están recuperando, o sea que vengo entrando mucho en ese aspecto después los partidos como lo que se desarrolló ya intentan busca, pero no estaban encontrando ese gol tranquilizador o cuando están en ventaja a una vez veo que estaban un poco apurados tenemos que tratar de ser inteligente con la pelota más tarde cuando están con ventajas hay jugadores bastante rápidos por extremos ahora que se le puede utilizar de la forma en la que venimos pensando y tenemos que ir viendo día a día porque mirar a través de la tele mirar su plantel los partidos es diferente estar adentro de estar en el día a día de la capacidad las mañas porque el jugar tiene toda la capacidad que tiene maña su actitud la forma de encargarles a ellos y esa es la parte principal también para que después el día de mañana cuando nosotros queramos o le pidamos algo que pueda desarrollarlo haga plenitud tiene que confiar en sí y también lo que nosotros también le vamos a indicar ¿verdad? por eso pedí para estar ya con ellos porque hoy ellos necesitan apoyo confianza porque vienen de dos caídas también entonces esa confianza una vez se confunda un poco por eso hablamos mucho también de la gente la gente es muy exigente también es especial pero la exigencia está en todas partes en todas partes vamos a llamarle que siempre son especiales pero son pasionales porque siempre quieren ver a su equipo también conseguir resultados pero también si no se consigue si no se consigue